Hola, hola, buenas tardes, conforme se empiezan a conectar. Hola, buenas tardes, vamos a dar un par de minutos en lo que comenzamos, unos cinco minutos en este taller de contribución a Fedora. Entonces vamos a esperar a las cinco, tres minutos más, a las 5.35 comenzamos. Gracias. 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 Tomás, vamos a ver si llegamos a 30 conectados para poder comenzar. Uy, bajó, estábamos en 29 y en lugar de que subiera 30, bajó a 28. Gracias. Así pasa, no les puedes decir algo porque... Qué cruel destino. Díganos desde dónde nos acompañan, pónganos ahí en el chat, desde qué ciudad nos acompañan. Guadalajara, Monterrey, Monterrey, donde usan tenis, Fosfo, Fosfo, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Lakewood Ranch, Florida. Órale. En Omaha, Nebraska. Buenos Aires, Argentina. Amec representa a Venezuela. Está por el momento exiliado, me imagino, refugiándose. Esperemos sea para bien Amec. Y no la estés pasando mal. Zacatecas, Guanajuato, Guadalajara, muchos de Guadalajara. ¿Qué es la UPI? Saludos desde la UPI. ¿Será algo de Hidalgo, Universidad Politécnica algo Hidalgo? Imaginamos que sí. Bueno, pues vamos a comenzar siendo las 5.35, digo ya 5.36 de este miércoles 21 de octubre a las 5.36 de la tarde, hora del Centro de México, GMT-5. Es un placer darles la bienvenida a este taller de contribución a Fedora, en el cual vamos a estar acompañados por un equipo de colaboradores, miembros de la comunidad de Fedora México. Nos acompañarán, tenemos ahorita en la llamada a Alex Callejas y a Alberto Rodríguez y creo que en unos momentos más se nos unirán Iván Chavero y Efraín Robledo. Entonces, va a estar dividido en varias partes este taller. Ahorita Alex y Alberto nos van a explicar un poco más al respecto. Entonces, para no quitarles, ¿cómo cuánto tiempo esperan más o menos que dure el taller, Alex? Nosotros lo calculamos para las 3 horas. Perfecto, 3 horas de contenido nutrido para que tengan mucho para aprovechar. Bueno, pues adelante, déjenme. Ah, ya se está grabando esto. Entonces, sin más, los dejo que comiencen. Adelante Alex y Efraín. Y Alberto. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar este taller de contribución al proyecto Fedora. Mi nombre es Alberto Rodríguez. Como dice aquí la laminita, dice que soy embajador del proyecto Fedora en Latinoamérica. Y pues junto con Efraín y varias personas más tenemos representatividad aquí en México. Y pues yo creo que iniciamos. Bueno, tenemos a Iván y a Alex que también colaboran en el proyecto. Iván hace empaquetamiento. Decimos que hace... Es justamente esos pasos para generar los programas que nosotros podemos instalar dentro de la distribución. Y Alex ayuda muchísimo en el lado de la comunidad. Entonces, pues vamos a tratar de transmitirles nuestra pasión, todo lo que hemos hecho con nuestro trabajo. Cómo es que hemos formado la comunidad y cómo es que contribuimos al proyecto global de Fedora. Para poder ver si alguien se anima a contribuir también a un proyecto de software libre como es este. Vamos a la siguiente, Alex, por favor. Y rápidamente tenemos, en este caso tenemos dos agendas para dividir rápido este... De qué es lo que vamos a hablar. Lo primero, lo primero pues es hablar un poquito de la misión de Fedora y sus fundamentos. Hablar un poquito de la comunidad en México. Dar un panorama amplio de las cosas que se pueden hacer para contribuir. Porque Fedora es mucho más que juntar código, es hacer pruebas, es hacer documentación, es generar contenido audiovisual, contenido escrito, hacer marketing, hacer un montón de cosas. Entonces, hay un montón de áreas en las que podemos colaborar y pues vamos a darle una revisión rápida a qué podría hacer. Y bueno, y el código de conducta y el acuerdo de colaboradores es una parte donde tenemos que platicar un poco sobre algunos detalles de cómo es que funciona la parte del copyright dentro del proyecto. En general, el proyecto Fedora siempre nos va a generar contenido libre. Entonces, nosotros seguimos teniendo derecho de autor sobre nuestro contenido, pero la licencia, pues aceptamos que esa va a ser la licencia, una licencia libre para ese contenido. Entonces, continuemos. La que sigue. Y bueno, para empezar, Fedora podríamos verla desde el punto de vista que es una distribución de Linux. Eso es lo que diría la mayor parte de la gente, pero la verdad es que Fedora es una comunidad. Trabajamos juntos, construimos y probamos una plataforma de software libre y código abierto donde podemos compartir ideas, generar contenido y demás para los usuarios, para el usuario final de la distribución. Entonces, manejamos el sistema operativo y esperamos que tenga la mayor cantidad de herramientas disponibles para que el usuario pueda utilizarlo bien, ¿no? Porque al final, lo que nos interesa del sistema operativo es que nos ayude a ser productivos en una u otra manera. Siguiente. Y bueno, Fedora incluye un montón de, este, tenemos, somos muchísimas personas, compartimos ciertos valores y en general lo que llamamos los cuatro fundamentos. Vamos a ir un poquito rápido sobre esta parte. Entonces, yo creo que los explico en esta lámina y cuando las compartamos, pues ya viene explicadito, más sencillo en. O más a detalle en las, en las láminas siguientes. Tenemos, por ejemplo, de los cuatro valores tenemos libertad, amistad, características y ser los primeros. De libertad, como ya les comentaba, todo el contenido que generamos, todas las licencias que aceptamos para el empaquetamiento y demás son libres. Siempre colaboramos con la parte de ser software libre. Entonces, distribuimos esto y lo, lo representamos en la mayor. De la mejor manera que se puede, ¿no? Entonces, habrá veces que dirán, ah, pues es que me falta, no sé, algún código, algo así. Probablemente sea propietario. Y no lo podremos empaquetar porque somos, digamos, férreos en el sentido de, 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 de este tipo de licencias, ¿no? Entonces, la parte buena es que tú puedes rehusar el contenido, tomar el código y demás y modificarlo a tu gusto. Entonces, eso, eso es genial, ¿no? Y vamos a amistad, la parte de friends. Este, este me gusta. Hemos tenido el mutuo respeto a nuestras diferencias, a llegar al común acuerdo. Es lo que nos ayuda a construir una comunidad saludable. Esta comunidad, pues, este, es justamente la base de todo el proyecto, ¿no? Sin comunidad no hay, no hay fedora, ¿no? Es una misma cosa. Entonces, pues, justamente esta parte de ser inclusivos, de, de apoyarnos entre nosotros y real, y generar amistad real en las personas. Porque, bueno, yo tuve la experiencia de, de repente, viajar a, a conocer a gente que también contribuye. Y es bien diferente, es un gusto siempre ver a esa gente que tratas a veces a diario, por medio de mensajes, o, o que te ayuda con tus comits, o que, quien te aprueba algunas cosas, o que platicaste por algún tema dentro del proyecto. Y verlos en persona es una experiencia enriquecedora. Características. Pues, siempre procuramos tener las mejores características disponibles al momento. De tal manera que, que mantengamos al, al proyecto, pues, digamos, muy usable, a la vanguardia. Y eso es lo que nos lleva al siguiente anual de ser los primeros. Ser los primeros es importante para el proyecto Fedora. Somos una especie de laboratorio, lo que hace que el proyecto sea muy divertido. Nos permite experimentar con la implementación de nuevas tecnologías, aportar nuevas ideas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Tenemos Fedora Silverblue. Fedora Silverblue es, este, un sabor de Fedora que tiene la característica principal de ser en su base inmutable. Y como cuando nosotros hacemos un commit de código a un repositorio, más o menos es la idea, podemos ir y regresar a esa versión del código. Nosotros podemos ir y regresar entre versiones del sistema operativo porque ese no cambia. Podemos construir cosas arriba de él, pero la base estable se mantiene así, ¿no? Esta era una idea muy interesante y actualmente se ha materializado en la parte de Fedora Silverblue. Y, pues, tenemos, este, por ejemplo, ocupar Butterfest como sistema de archivos por defecto. Esto es un cambio importante, ¿no? Y hay más cambios, ¿no? De ir probando. No siempre las cosas funcionan. No siempre las cosas, este, le gustan a nuestros usuarios. Por ejemplo, es muy normal que entre versiones, cuando nosotros proponemos que haya una base de, por ejemplo, algoritmos de cifrado más robusta. Es cierto que allá afuera en el mundo, pues, no todo el mundo ocupa esa base, entonces, tiene que haber alguna retrocompatibilidad y demás. Pero de primeras, cuando tú tratas de conectarte, te dice, oh, no, eso es inseguro, no, no está bien, ¿no? Entonces, ahí tienes que hacer algunas maniobras y demás, ¿no? O sea, no, no siempre es un éxito ser los primeros, pero probar si funcionará o no funcionará es siempre un gusto. Entonces, vamos, como cuatro diapositivas, adelante, Alex, por favor. Entonces, vamos, como cuatro diapositivas, adelante, Alex, por favor. Realizar justamente su trabajo, tanto en las nubes, en contenedores, ya sea en hardware y en lo que aparezca, ¿no? Tenemos una base de desarrollo, por ejemplo, para la arquitectura RM, para generar imágenes de la nube, etcétera, etcétera, que nos permite, pues, estar, este, permitiendo a la gente que busca estar a la vanguardia, avanzar un poquito más allá de lo que se podría, digamos, en otros lados, ¿no? Entonces, nuestro objetivo siempre es que a los desarrolladores de software y a la gente que genera algún contenido, algún cambio, alguna solución que resuelva problemas, ser una herramienta que les proporcione, pues, todo lo que necesitan para llevar a cabo lo que requieren hacer. Siguiente. 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 Además, sí, 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 sí. También hay empleados de Red Hat. Es cierto, es el mayor sponsor. Y, pues, de este modo, pues, tratamos de que hay un equilibrio, ¿no? Y, al final, esto siempre nos, nos ayuda a tener otras visiones, otras, otras formas de ver el, De ver a la comunidad Tenemos un lugar donde estar Y hay de todas las Somos de digamos que De todos los sabores Hay ingenieros de software, de infraestructuras Isadmins, diseñadores Hay varios tipos de artistas Gente que maneja redes sociales Gente que habla con otras personas Como nosotros con el fin de traer Más gente que contribuya Y cosas así Y siempre estaremos muy contentos De ayudar a las personas Que estén interesadas en ingresar al proyecto Pues a iniciar ¿Qué más es importante de aquí? Ah sí, las habilidades No esperamos que todo el mundo Sepa hacer todo Que sea una eminencia haciendo algo Para poder empezar Realmente Siempre va a haber Algo que todos podamos hacer Desde por ejemplo Probar software Generar algún contenido Hacer publicidad Cosas de ese estilo Que podrían ser No tan técnicas O no parecer tan difíciles Porque son muy importantes Para el proyecto La que sigue Alex Por favor Tenemos un comentario De Gustavo Ibarra A ver, venga Lo puse ahí en el chat Dice Para cuando suceden Los cambios radicales Entre distintas versiones Algunos usuarios de Linux Al menos en Argentina Los que él escucha Renigan contra eso Por miedo a romper Los entornos de trabajo diario Creo que ahí cabría Dar un poco de claridad De qué trata nuestra Nuestra distribución De Linux Muchas veces Nos preguntan Nos llegan a preguntar Acerca de Si nuestra Nuestra distribución Es para entornos productivos Y conforme lo vimos En una diapositiva anterior Nuestra distribución Tiene lo más nuevo De todas las características Que van saliendo En Linux Lo cual Obviamente Pues no permite Tanta flexibilidad Como para un entorno productivo Que debe ser Un poco más estable Claro Eso es bien cierto Algo que Que me gusta pensarlo Es Todo el mundo lo sabe Fedora es La base De Red Hat Enterprise Linux ¿No? En algún momento Pasa de De Fedora A lo que llaman ahora Centros Stream Que lo que va a pasar a ser Este Red Hat Enterprise Linux ¿No? Que es un entorno empresarial Bien cuidado Super probado Y robusto Como una roca ¿No? Entonces Que nos demos el gusto De probar las cosas Cuando van iniciando Eso que En 10 años Va a ser una novedad En tu sistema operativo De producción Darte el gusto De ver cómo cambia De cómo ir a aprender E irlo aprendiendo ¿No? Porque cuando salga Tú ya lo sabes Ese tipo de cosas Hacen que Que sea muy Muy Interesante Ir aprendiendo ¿No? Creo que la base De contribuir A Fedora Y de que te guste Y evitar Renegar tanto Es Aprender Constantemente ¿No? Sí Gracias Y también Participar en el Mejoramiento Del software Libre Listo Qué bueno Que ya está Por aquí Iván Estamos esperando Acá A ver La siguiente Otra Ok En lo que entra Iván Pues podemos Empezar con Un poquito De De qué hacemos En la comunidad De Fedora México Ya estoy Chavos Nada más que No puedo Activar el video Ok Está bien Pero Eres una voz Muy amable Que se escucha Aquí está Ya Ya me permitió Nunca me habían dicho Que tenía la voz Amable Entonces Lo agradezco Y Nunca te lo habían dicho En tus conciertos Qué amable voz tienes Solo patán Bueno La verdad es que Les voy a presumir Un poquito Aprovechando que está Let's aquí Que está Iván Y que hay más gente Que no me dejará mentir La comunidad de Fedora En México La comunidad Del proyecto Fedora En México Es La De más rápido Crecimiento Y tal vez Una de las Más importantes En cuanto a eventos En todo el mundo Esto me da Mucho orgullo Decirlo Porque a pesar De que tenemos Una base pequeña De gente Que contribuye En general Estamos haciendo Muchísimo ruido Hacemos eventos Como dice Iván Tenemos reuniones Mensuales Está el Metop Para que Nos vayan Conociendo Y vienen Todas las noticias De cada cosa Que hacemos Cada mes Tenemos un Telegram Bastante Activo Donde pueden Empezar a Hacer preguntas Sobre Si tienen Alguna duda Sobre el Sistema operativo O si quieren Si quieren enterarse Un poquito De cómo De cómo Colaborar Es una buena Una buena idea Tenemos el twitter Donde publicamos Todas las noticias De la comunidad Y de comunidades Hermanas Y Si ustedes dijeron Bueno pues es que Están dando charlas buenas Y me perdí alguna Y si apenas Se enteraron de nosotros Pues tenemos Más de Que serán De unas 15 16 charlas En el repositorio Tal vez un poco más Y pues siempre Participamos En En varios eventos El El NES Ahora En COS Y próximamente Vamos a tener Una release party Que va a ser Pues global Que va a ser Justamente Para celebrar El lanzamiento De Fedora 33 Que va a ser Sale la próxima semana El miércoles Les creo Vamos también Al scale En Pasadena Todos los años Ah si es cierto Tu si vas al scale Pues que envidia Eso sonó a reclamo Por cierto Este Isaac García Está preguntando Si pueden aclarar Un poco más Como se relaciona Centos Con Fedora O sea Que va en cada uno Como es el timeline Si quieres Yo te la contesto Dale Centos Se basa En los En los paquetes Fuentes De Red Hat Entre Linux Que es el producto De Red Hat Entonces En Fedora Entran primero Los paquetes Todo lo que Todo lo nuevo El software nuevo Se va probando En Fedora Y de hecho Es mucho más Del software Que entra A Red Hat Entre Linux Una vez Que cumple Cierto tiempo Ya sea De prueba O de Digamos De evaluación O que sea necesario Adentro de la distribución Red Hat Entre Ese paquete De Fedora Pasa A ser parte De las distribuciones Al conjunto De paquetes De Red Hat Ya sea Un paquete Nuevo O ya sea Una versión Nueva De hecho Los paquetes De Red Hat Se supone Que El nombre Es uno A uno Con el de Fedora Si tú te sabes El nombre Del paquete En Fedora Vas a saber Instalarlo Rápido En Red Hat De hecho Ya no hay La discrepancia Entre el Nombre Del manejador De paquetes Ya el Red Hat 8 El Red Hat Enterprise 8 Usa DNF Al igual que Fedora Entonces Los paquetes De Fedora Cuando cumple una madurez En pocas palabras Entran Pasan a la Distribución De Enterprise De Red Hat Y Los fuentes De todos Esos paquetes Los SRPM Esos Los toma Centos Y en base A eso Genera La distribución O sea A veces Nos confundimos Y pensamos Que el siguiente Paso de Fedora Es Centos Pero en realidad El siguiente Paso de Fedora Es REL Y de REL Pasa a Centos Obviamente En Centos Tenemos Todos los paquetes Sin necesidad De Suscripciones Ni nada De esto A diferencia De en REL Para tener acceso A los paquetes Necesitamos tener Una suscripción Con Red Hat Dice Arturo Existen los repos EPL Sí Los repos EPL Son los repos Los de Fedora Que se pueden usar En Red Hat En Tepernlinum Y en Centos No sé si Les quedó claro Los confundimos Centos Como tal Fue un fork De REL Dice Jonathan Jesús Herrera De hecho Sí En un inicio Centos Fue un fork De REL Totalmente legal Porque Red Hat Siempre avienta Sus fuentes Hacia Hacia la comunidad No avienta Los binarios Avienta Los fuentes Y un grupo De entusiastas Más o menos Cuando salió La distribución Enterprise De Red Hat Lo que hicieron Fue bueno Nosotros vamos A mantener Nuestra propia Distribución De Red Hat Pero Totalmente Gratis Pero la Enterprise Digo No como Fedora Porque Fedora Es totalmente abierto Centos De hecho Quiere decir Community Enterprise OS O sea De hecho Es como una reacción Al nombre de Red Hat Enterprise Linux Este es Community Enterprise Operating System Tenemos otro comentario En Slack Arturo Moreno Nos dice que Fedora Es súper estable La verdad Siempre tienen cuidado Cuando lanzan Una nueva versión Y hacen el proceso De migración Cada vez más fácil Eso sí es cierto La verdad Es que Espero que Podamos Salir un ratito Si se puede Al proceso De QA De No creo que No lo incluimos Pero el proceso De QA De Fedora Es una cosa Muy muy interesante Creo que Para alguien Que está interesado En hacer testing De software Y demás Ingresar a una comunidad Y Entrar al grupo De QA De Fedora Y ver cómo se están Haciendo las cosas Les va a dar ideas Tanto en la parte De automatización De revisión Generación de imágenes Etcétera Etcétera Que les va a permitir Pues este Llevar ideas Al trabajo Si quieren Y decir Esto se puede hacer Así Y demás ¿No? Hay un montón De cosas Que podemos Aprender Y que reutilizar Pues en nuestra Vida profesional Y la verdad Es que la parte De QA Es muy muy Profesional Vamos a la siguiente No me falta Ah miren Aquí sí tenemos Una foto De De La Release Pari Treinta Y Treinta y Uno Me parece Probablemente Treinta y uno Treinta y uno Treinta y uno Porque esta fue La de No fue Treinta y uno Porque fue en mayo Me parece Treinta y uno No sé Sí Sí creo que ya no Hicimos más Reuniones Después de Pero pues bueno Como pueden ver Es un poquito De la comunidad De los que asisten Presencialmente A las charlas Muchas veces También salen En streaming Al mismo tiempo Entonces aparte De la gente Que tiene el gusto De ir Y O que tenemos El gusto De que nos Vaya a escuchar Un ratito Hay gente Que lo ve Digamos en directo Pues es una comunidad Que está creciendo Y que está volviendo Muy muy Activa Entonces pues vale La pena Estar este Unirse a la comunidad Y ahora estamos En otros lados Tenemos Gente que está Tratando de que Se inicie Lo mismo Este tipo de reuniones En Monterrey Y si todo sale bien Pues estaremos allá Estaremos Y yéndonos Moviendo hacia Hacia otros lados Y pues la idea Es cooperar ¿No? Siempre hay una manera De conseguir Aunque sea un poquito Para Para tener Digamos Porque en este caso Las pizzas O los cupcakes Quedaron muy buenos Las pizzas De hecho Por estas fechas No nos dejan Tomar che En la oficina Pero en otros lados Eso es el único detalle Por estas fechas Tenemos nosotros Planeado Ya con el apoyo De gente Que nos acompaña Ahorita en el Slack Y en Y en Telegram Hacer Empezar a hacer Las sesiones También en En el norte Del país En Monterrey Y también Estamos esperando Si alguien más De otras partes Del país Se anima A hacer reuniones Del grupo Adelante Nosotros estamos Muy abiertos A Queremos Justamente Por eso La comunidad Se llama Fedora México Porque pensamos En todo el país Si empezamos En la ciudad De México Pero Empezamos Primero por Extendernos Hacia el norte De hecho Iván Con El buen Douglas Por allá En Chihuahua También nos Ha hecho Algunas Algunas cosas Y ahora Con Con Mera Y con El señor Autis Ahí en Monterrey Esperamos Tener esta expansión Pero pues Gracias COVID Gracias Por Por todo esto Que nos has traído Esperemos pronto Volver a estar Así como En esta foto Sin sana Distancia Sin necesidad De sana Distancia Exacto Siguiente Pues Ah ok La que sigue Les voy a presentar Yo creo que le damos Click al vínculo ¿Qué es lo que yo puedo hacer Por el El proyecto Fedora Es una Aplicación Web Creo que está hecha Con Flask Me parece Y que necesita Un poquito de amor También A quien le interese Podría ser Y Nos va platicando Así como que Es una Tomar opciones ¿No? Dice ¿Sabes qué quieres hacer diseño? Hay un montón de cosas Que hacer en diseño Por ejemplo Si le picamos Totalmente También viene en español Pero No sé por qué no cambia ¿Quién sabe? Digamos Está el Entrar al Al equipo de diseño Si le picamos Que no O sea Me sigue interesando El diseño Pero No quiero entrar Al equipo de diseño Puedo entrar Al equipo de websites Eso también Se vuelve interesante Hay mucho 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 Trabajo Que hacer En este En cuestión De De los sitios web En particular Por ejemplo En estos días Hay un cambio Contundente En cuanto Al nuevo lanzamiento Que les digo Que es la próxima semana Pues hay un montón No son muchas cosas Los logos Los Valles Son una especie De insignias Que te regalan Cada que logras Algo En el En el Proyecto Desde crear tu cuenta Pues ya existe Pues ya existe algo Entonces eso Cuenta Y te dan Un insignia Digamos que No quiero Hacer El diseño Entonces le decimos Que no Entonces tenemos Para hacer código Digamos que Sí Creo que Hay mucha gente Que le interesa Ver qué Podrían hacer Y le digo Bueno pues tenemos Cosas en En Python De hecho recién Bueno no aplica Totalmente Pero están buscando Quien ayuda A mantener La parte Core de Python De De Fedora Como saben Como dice uno De los principios Ser los primeros Pues ahorita tenemos A Python 3.9 Y algo Ya corriendo En En Fedora 32 Y No sé exactamente Que va a venir Con Fedora 33 Pero Creo que 3.9 Algo Debe venir Pero Andamos buscando Gente así Por ejemplo Para Python Que podría ser De nuevo Arreglar esta página Que requiere un poquito De amor Pero digamos Que no es mi Ah Podría ser Anaconda Anaconda Es el instalador Que tenemos Tanto basado En texto Como Gráfico Para La distribución Aquí es uno De los pocos lugares Donde Fedora Es Mainstream O sea Somos El proyecto Que genera El código No como De otras cosas Por ejemplo Si tú quieres Empaquetar Un Un editor De texto El mainstream Sería la comunidad Sería la comunidad Que genera El editor De texto Los programadores Que hacen Ese editor Y En nuestro caso Solamente Lo empaquetamos Entonces hay Algunas cosas Como por ejemplo Anaconda Donde nosotros Somos El Quien genera Ese software Quien va Haciendo Los cambios Y demás Digamos que No quiero Nada que tenga que ver Con desarrollo Entonces le damos A lo naranjita Naranjita otra vez Y le decimos Que no Y pues Entramos a hacer Cosas que tienen Que ver Con la Comunidad Lo primero Que aparece Es el ComeOps Actualmente No es por Decirlo Ni presumir Pero Soy el líder Del grupo De interés ComeOps Dentro de De Fedora Entonces ahí Hacemos un montón De cosas De hecho estamos En un proceso De digamos De reinventarnos Porque Nos dedicábamos A generar herramientas A ayudar a otras partes Del proyecto A cubrir Sus planes Entonces de repente Empezamos a crear Subgrupos Que se volvieron Independientes Como la edición Del blog De la comunidad Pues ya tenemos Un grupo de editor Independiente Para eso Entonces digamos Que ya no forma Parte del Community Ops Tenemos Había por ejemplo El medio usual Para entrar A conocer Gente en Fedora Era Y al menos El oficial Es ocupar IRC Pero A las nuevas Generaciones Pues ya no nos gusta No No les gusta Y este Entonces lo que hicimos Fue construir puentes Entre por ejemplo IRC Y Telegram Y generamos Un grupo De interés Especial Nada más Para eso Pero entonces Hemos estado Dejando un poquito Estamos tratando De traer más Responsabilidades A nuestro grupo Entonces se vuelve Interesante Con otra cosa Hacemos estadísticas Hacemos Este Colectamos datos Generamos cosas Sobre la comunidad Y le exponemos Porque queremos Mejorar La comunidad Y para mejorar algo Pues siempre tenemos Que poderlo medir Entonces eso Digamos que es parte Importante Pero digamos Que no quieren hablar Conmigo jamás En su vida Pues le podemos Darle a lo siguiente Y pues escribir Hay dos puntos Generales Para escribir Más bien dos lugares Interesantes Para escribir Tres lugares Los documentos De la Del proyecto Ya sean los técnicos O de la comunidad Es lo que llamamos Docs.fedoraproject.org Tenemos el blog De la comunidad Que es el Comblock .fedoraproject.org O tenemos La Fedora Magazine La Fedora Magazine Es un lugar Interesantísimo Para escribir Tiene un proceso Muy profesional De edición Entonces que tú Propongas tu idea Que hagas Las revisiones Y demás Es algo que te puede ayudar Si lo que te interesa Es escribir Cosas Sobre No solo sobre Fedora Sino cómo utilizas Alguna herramienta Que se pueda instalar Y demás Y demás ¿No? Entonces este Creo que de la parte De la página Vamos a darle Un siguiente Nada más Para ver a dónde Nos manda Porque no me la sé No conozco Traducción Cómo se me pudo Haber olvidado Eso A diferencia De Digamos De Por ejemplo En este caso De Red Hat Enterprise Linux Que Que está orientado Pues a gente técnica Que entiende De menos el inglés O el chino O el japonés Pero digamos Que algo así Muy específico Que digamos Que no se vuelve Tan importante Tener contenido En todos los idiomas Fedora es una comunidad Una comunidad de personas Que trata de extenderse Que trata de generar Algo para todo el mundo Entonces la traducción Se vuelve bien Bien importante Entonces este Es un área Donde podemos Empezar De hecho Tú puedes Iniciar Mientras me escuchas A colaborar En el proyecto O haciendo traducciones Es la A mi parecer La forma más sencilla De De comenzar A traducir La Hay partes De la traducción Donde al español Por ejemplo Estamos al 70% Y ya hemos planteado En el grupo Pues agarrarnos Un día Y decir Saben que vamos a hacer Un sprint Un maratón De traducciones Y llegar Si estamos en algo Al 70% Pues llegar Al 80% De traducción Porque a veces Es mucha documentación En particular La técnica La que requiere Ser actualizada Hay cosas muy bobas ¿No? Porque por ejemplo Dice la Te dice ¿Sabes qué cambió Esta cadena De la traducción Anterior A esta otra? Porque comparas Como que algunas cadenas En una interfaz gráfica Web muy simpática Y te dice Pues ¿Qué cambió? Dice Cambió de Fedora 32 Aquí dice Fedora 33 Y válidas Que sí sea Y cosas así De bobas O cosas que sí Requieren Habilidad Para conocer El idioma ¿No? Incluso yo una vez Traduje Del portugués Alguna Más bien Al portugués Alguna Este Algo que daban De regalo Pero era un conjunto De comandos Y demás Entonces la parte técnica Era fácil La parte de la descripción Pues también ¿No? Entonces no necesitas O sea lo preferible Es que sea tu idioma nativo Que lo domines muy bien Pero a veces Para algunas cosas Pues no necesitas Ser experto En el idioma De la De la traducción ¿No? Y pues yo creo que Regresemos a las Diapositivas Porque aquí podremos Estar todo el día Entonces pues Hay un montón de lugares Y ya El código de conducta Vale Este Aquí hay unas cosas Son las que podemos Este Hacer hincapié Lo principal es que Tenemos la En la parte de Ser De la comunidad De la F de Friends De De Los Cuatro fundamentos De Las cuatro Fs De Fedora Es Esto de ser excelentes Los unos con los otros El código de conducta Ustedes lo pueden revisar Es muy muy sencillo Básicamente nos dice Dos cosas No son hojas y hojas Como en otros lados Sino dice sencillamente Dos cosas Ser respetuoso Con todos los demás Y cuando tengamos Diferencias Porque al final Y al cabo Somos humanos Pues tratar de Solventarlas Civilizadamente No hay No hay cláusulas De Te vamos a perseguir O tienes que pensar así O no La verdad es que Fedora toma en cuenta Que somos una comunidad Multicultural Entonces Este Aparte de que Va a haber choques Porque los va a haber Vamos a tratar de De solventar el problema Pues De De la mejor manera ¿No? Y Pues la siguiente Incluso Incluso hubo un tema Hace unos años Cuando Recién Reestablecieron el bloqueo A Cuba No sé si lo recuerdas Neto Sí Algunos amigos cubanos Nos decían Bueno Este Obviamente Cualquier Empresa relacionada Con Red Hat Ellos tienen que Obedecer al gobierno De los Estados Unidos Y nos decían Que pues no podemos Tener una Una conversación Directa De parte de Fedora Directamente Hacia Hacia la gente De Cuba Sin embargo Nosotros lo hicimos Como comunidad ¿Sabes qué? Pues el problema Gubernamental Es aparte Nosotros Ayudamos A nuestros hermanos Latinoamericanos En todo lo que podamos ¿No? Si algún Compañero Cubano Tiene alguna duda En ese momento Lo ayudamos Y Pues al final Era cuestión De compartir Exacto Vamos a la siguiente Que creo Nada más Es Ser considerado Y ser respetuoso No hay Este No hay más ¿No? Y decíamos Pues somos Multiculturales Somos distintos A veces No dominamos Bien Digamos La lengua En la que Nos comunicamos Que suele ser El inglés Muchas veces Entonces Este Hay como que Que podríamos Malinterpretar Alguna palabra O decirlo mal Este Bueno No hay problema ¿Sabes qué quisiste decir? O siempre hay alguien Que Suele haber alguien Que hable lo mismo Que tú Y que te diga Oye Acá hay algún detalle O algo así ¿No? Pero usualmente Digamos En las prácticas En la parte técnica En la colaboración De la comunidad Pues no suele haber Tanto ese tipo De problemas ¿No? Entonces la idea De ser considerados Y respetuosos Es el resumen Del código de conducta Vamos a la siguiente Este Tenemos una pregunta Antes de Sobre todo De la sección anterior Pregunta Arturo Moreno ¿En qué está hecho El frontend web? De La página anterior De Supongo Pues es Flask Y genera todo ¿No? Iván ¿Tú se puede Flask? Muy poquito Nada más Hello World Pero igual O sea Te genera La parte Del frontend Me refiero Que piensa En el Tal vez En los Javascript Y todo eso Pues Es que Se generan Los proyectitos Y luego Templates Y ondas así Y ya depende De cada De cada Desarrollador El El Que frontend Le va Que tanto Va a poner Frontend O sea Puedes hacer Hasta un API REST Por ejemplo Y el Creo que si Tiene Puede estar En Angular De hecho Es otra De las Que tenían Dice Que no Usan React O Angular Personalmente Evito Esos Frameworks Porque Y esto Tal vez sea Porque estoy Viejito Y ya me Andaban Regando Por una Foto De hecho Que subí Al Instagram Porque estaba Poniendo Lleva Escrita A mano Y me Dicen Hay Frameworks Para eso Y Les digo Si Nada más Que Mi caso De uso Es que Sea La página Lo más Ligera Posible Entonces Los Estos Frameworks Tienden A empaquetar Cosas A veces Inútiles Y Terminan Estando Un poquito Gordas Las Aplicaciones Las páginas En general Entonces Personalmente No Prefiero Conocer Bien 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 Cómo Está Implementado El Javascript De mi Página De mi Página Web Porque Al final De cuentas Son páginas Web Y yo sé Que la Conceptualización De eso Son Aplicaciones No Una Aplicación De Frontend Pero Neta Les voy A decir Así Violando El código De Conducta Son Puñetas Metales Son Páginas Web No Son Aplicaciones De Frontend Entonces Hay que verlas Como tales No No Tratar De Que Sea Una Aplicación Ya Pero Si Si quieres Te averiguo Bien En qué Está Hecha La Parte Del Frontend De Cómo Puedo Apoyar Al Proyecto Fedora Y Si Si Unes Por E Al Grupo De Telegram Pues Quedaría Perfecto Y te Lo Pongo Y Ya Me das Tiempo De que Lo Averigüe Porque Tengo Que Ir A ver El Código Y Si Saben Angular Ya Van Y La Página Está En Otra Cosa Ya Van A Saber Pues Al Final De Cuentos Están JavaScript HTML Y CSS ¿No? Si Va a poder Va a poder Contribuir Eso es Lo Padre No Son Estándares Bueno Eso sí Vamos En la Siguiente Ok Esta Parte Es Más O Menos Este Sencilla Dice Que Tenemos Un permiso Predeterminado En caso De que Nosotros No Más Bien Tenemos Licencias Predeterminadas En caso De que Nosotros Como Creadores De Contenido Ya sea Código Ya sea Este Una Entrada En el Blog De la Comunidad O En la Fedora Magazine O Un Documento En la Documentación Dicho sea De paso Tiene Una Este Un Conjunto De Licencias Base Que Que Son Digamos El Efecto En caso De que Yo No Ponga Una Y Pues Que Todo Lo Que Ocupemos Para Contribuir Tiene Que Estar En Un Cierto Conjunto De Licencias Para Este Para Poderse Publicar En las Plataformas De Fedora ¿No? Básicamente Básicamente Que Que Contenido Libre De Libre Uso ¿No? La Propiedad De Tus Contribuciones Pues Tú La Retines Nada Más Nosotros Aceptamos Que Así Va Ser Que Si Yo no le Pongo Una Licencia Van Ocupar Alguna Por De 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 Tiene Que Ser Una De De Las Aceptables Para Para Poderse Publicar En Las Plataformas De Fedora ¿No? Esto Mantiene Libre Todo El Contenido Que Se Genera Y Todo Lo Que Se Publica Dentro Del Proyecto Es Picarle Por Cierto Un Checkbox Cuando Firmamos Esto Cuando Generamos Esto Del De Nuestra Cuenta La Siguiente Ok De Break Era Pero Ya No Entonces La Creación De Cuentas Esta Vamos a Hacerlo Rápido Para Entrar Justamente A Lo Bueno Entonces Vamos A La Siguiente Que Te Siga No De Preferencia La Para Crear Una Cuenta Si Los Que Los Que Lo Deseen No Al Que Nosotros Estamos Apoyando En El Chat Y Este Lo Estoy Creemos Creo Que Nos Ahorramos Justamente Toda Explicación Si Lo Hacemos Podemos Crear Una Alex De Dumi Con Tu dirección De Proton Mail Está Muy Bonito Tu Fondo De Revegador Gracias Gracias Era De Facebook Y Les Digo No Es Que En Instagram Saliste Con Una De Docker Ah Pues Es Que Me Gusta El Logo De Docker No Soy Muy Fan Del Producto Pero Pero Si El Logo La Verdad Me Gusta Mucho Y Además A caballo Regalado No se Le ve Colmillo Y Si Quieres Dejamos Esta Pantalla Más O Menos Para Que Veamos Cómo Sería El El Procedimiento Pues Es Bien Sencillo Llenamos Generamos Un username Damos Nuestro Nombre Completo Un Correo Que Verificamos Generamos Una Pregunta De Seguridad Y La Respuesta De Seguridad Decimos Que Somos Mayores De 13 Años Tenemos Gente De 14 Que Contribuye Y Muy Activamente En General Se Acordarán Que El Al Año Pasado O Este Año No El Pasado Fue El Último Año De Google Code In Que Era Para Gente De Este De Menor De Creo Que Entre 12 O 13 Hasta 17 Años Que Ponían Gente De Los Proyectos Ponían Retos A Poder Hacer Programas Y Todo Eso Este Estuvo Muy Padre FEDOL Participó Como Proyecto De De Mentoría Ahí estuve yo Ahí de Mentor Un rato Porque No Nos dábamos Abasto Con Con Ellos Y creo Que fuimos El Segundo Proyecto Con Más Con 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 más Comits Con más Generación De Contenido Actividades Completadas Y demás De Gente Con Este Rango De Edad Y Y Y Salió Alguien Que Ahorita Es Prácticamente Una Estrella De Rock En La Comunidad Porque Es Muy Muy Joven Pero Pues Ya Dado Tres Charlas En Dos Eventos Globales De Fedora Y Demás Es Un Crack ¿No? Ah Bueno Llenas El Captcha Y Le dices Que Ya Y Listo Ya Tendríamos La Cuenta No Sé No Tengo Ningún Correo Alternativo Que Podamos Usar Ah Ok Colocamos Los Links Bueno Ahí La Raza No Rocket Science O O O Si Es Muy Muy Sencillo Y Si Ya Cuando Te Loguías Como Andale Andale Estaba Haciendo Pruebas En el Nuevo En el Nuevo FAS Ah Ok Si Porque Ya Cambió A Freipa Exacto Ahí Está Lo Que Me Recuerda Que Ah También Hay Hay Cierto Grupo De Operaciones De La Comunidad Que Requiere Migrar Sus Scripts A Freipa Tareas Pendientes Y Digamos No sé Lista De Grupos De Repente Sería Como Un Buen Ejemplo Y Bueno Hay Un Cuenta Y Ver Mi Contraseña Ah Pero No No se Ve No No se Guarda En Claro Bueno Tu Llave Pública Sí Pero Es Pública Ahí Está El Acuerdo De Contribuyente Firmado Aquí Dice Y Es Ahí Están Los Grupos Donde Alex Está Aprobado Que Es Los Que Ya Firmaron El Acuerdo Para Contribuir En El Proyecto Y El CLA Que Sería Bueno Es El Grupo Donde Entramos Todos Al Inicio Es Como Que Un Grupo Madre Que Contiene Todos A Todos Los Que Entran Al Proyecto Y Luego Tenemos Dos Fedora México Que es Nuestro Grupo Y Tenemos El Advocates Que Dice Que Alex Ha Hecho Trabajo De Difusión En El Proyecto Y Y Ya Tienes El De Badges Es Badges .fedoraproject.org Sí Ahorita Vamos A ver Cada Que Realizamos Algo Alguna Actividad Que Sea Interesante En El Proyecto Pues Podemos Esos Son Los Míos Por Ejemplo Ah Mira Y Tienes Una Yubikei También Sí Y Nos Dan Este Por Hacer Toma Cualquiera El Que Te Guste Más El Que Oye Yo No Tengo Esa No Está Abajo Cuál 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 El Del Nest No El Del Nest Si Lo Tengo Ese De Las ¿Qué Es Eso Cuando Hicieron La Para Sugerir Un Nombre De La Edición Del IOT Oh Ya Ese No Yo Sugerí Un Nombre Y El Otro El De Las Pantallas Es El De El Social Panda Cuando Hacen El Social Ahora Oye Pero yo Vaya Social Ahora Si no Me Andad Ok Bueno Luego Resulgo Eso Dile A Rie Kat Este Ah ¿Quieres Poder Poner Mi 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 Faz Arriba Nada Más Estás Como B T Cero D O T Ninja El Nombre De Rufián No 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 Ah Pero Cambia El Luego A ver Dale Atrás y ves en la url donde tiene tu faz ahí era yo mucho más delgado hace como 10 años de eso no, si es así bueno, lo que yo les quería mostrar más abajo, los de la comunidad hay un montón de valles chiquitas que podemos conseguir, por ejemplo de las de calidad, pues hay varias que podemos sacar por ejemplo, probar el kernel, que son las de las del científico loco, las del math science se obtienen cada vez que haces alguna remisión, entonces lo hago en mis distintos equipos, en las distintas versiones y pues lo he probado en total más de, yo creo que más de 3.000 veces nada más que la paz llega hasta mil no, entonces son cosas que pueden ir haciendo y son fáciles y les dan estas cosas y compites con tus amigos a ver quién tiene más o a esa yo no la tengo voy a ver por qué no la tengo o cosas parecidas entonces se vuelve divertido y hay muchas que pueden conseguir rápidamente el problema es cuando ya tienes muchas se vuelven más difíciles de conseguir consigue una ¿cuál? no, verdad mira, la última fue la del ButterFS cuando dice las ayudé en el en el testing sí por ejemplo, de esas de desarrollo creo que puedo tener bastantes más fácil pero bueno, no se trata de buscar valles, sino de ayudar al proyecto entonces este se vuelve muy divertido háganlo les da un rating dice que yo estoy rankeado a 64 de 56.827 estoy en el top 100 eso es ganancia en la no es algo que puedas presumirle a todo el mundo pero se ve bonito es una de esas líneas para conseguir chicas en los bares ¿no? sí, sabes que soy seguro todo como el Contributor 64 de 56.827 ay, preséntame al primero ajá sí, no, no, no funciona ah, sí entonces se puede tener muchísimas cosas que hacer y de repente conforme vas avanzando en el proyecto pues vas teniendo más y más de este tipo de cosas ¿no? hay algunas que son muy divertidas algunas muy fáciles de conseguir y hay algunas que son especiales y que solo salen una vez y si no las conseguiste cuando salieron pues ya no como esta ah, sí la de la de cuando fui a Budapest ah, tengo dos de cuando fui a Budapest la del Bote ¿no? ajá pero pues entonces con eso nos ahorramos como unas cinco diapositivas yo creo o más para que entremos a la carnita del ¿no hay preguntas? ¿te verás? este comentarios ok, eso siguiente, siguiente preguntas miren el grupo también nos está ayudando el buen Zemboy está Eduard Lucerna ayudándonos en el Telegram toda una figura ciertamente entonces también tenemos gente muy interesante muchas veces digo los que han entrado al Telegram se pueden chutar las las pláticas interesantísimas de Sandino con el Pastor la verdad es que tenemos somos muy afortunados de de tener una gente así en la comunidad muy muy buena técnicamente si ya hice una persona algo que algo que pueden hacer en el FAS es unirse al grupo al Defedora México porque desgraciadamente no todos los que tienen FAS están en la comunidad de nosotros los tenemos contabilizados en el grupo entonces si le van poniendo agregarse al grupo de Defedora México y el señor crea que ahorita les da acceso o algo en veto si entonces digamos que ya Arvin Guerrero acaba de hacer su cuenta de FAS entonces a donde se mete dile como meterse al grupo de Defedora México ahí en el en el en el en las accounts que sería en lista de grupos nos vamos a la F va a haber muchísimas cosas con F porque y buscamos Defedora MX y a ti te va a parecer un poquito diferente vas a decir este agregar agregar que me dice quitarme pero no no te quites este y ya en ese momento pues ya entra un tercero que aprueba que dice ah sí este vino con nosotros al COS y listo ya estás en tu primer grupo que es como un trampolín para que vayas yendo a otros grupos ¿no? de la wiki bueno la wiki ahorita está siendo sustituida por la parte de la documentación tiene todavía muchísimo contenido interesante tiene mucho contenido legado todavía es un parte del trabajo de cosas que hay que hacer es ir migrando contenidos y dejar la wiki solamente como un espacio de edición colaborativa entonces pues este la pueden revisar a cada cada persona que contribuye y porque ya tiene lo que llamamos CLA más uno es decir estar en un grupo además de CLA como serían ustedes entrando a a Fedora México tiene permiso de crear una cuenta más bien no de crear una cuenta de crear una página personalizada dentro de la wiki entonces cuando hacen referencia ustedes para cualquier cosa pues van a la wiki y está padre porque tú lo puedes ir modificando actualizar tu foto o buscar una donde te veas bien y dejarla ahí de por vida pero ya bueno sería la wiki lo que sigue es el Pagyur creo sí en Pagyur es donde están nuestras este buena parte de la de la vida del proyecto tanto en la parte de empaquetamiento como en la parte de la comunidad es donde manejamos nuestros tickets donde generamos este paquetes donde realizamos cambios para la documentación entonces este es como si fuera un hip hop pero libre completamente y de Fedora entonces tiene también su api rest si quieren y tiene bastantes monadas ¿no? y pues está hecho en en Python es otra de las cosas donde Fedora es un genera el software ¿no? y de este vamos a ver un poquito cosas más adelante creo y lo último sería el ask Fedora ¿alguien levantó la mano? si hay una pregunta bueno de hecho dos una ya la contestó Iván acerca de cuál es la distribución más utilizada y yo estoy contestándole a Gustavo Ibarra ¿cuál es el nombre del grupo en el PAS? es Fedora-MX listo vamos entonces a la siguiente diapositiva para que ya podamos llegar a la carnita porque siento que me estoy comiendo mucho tiempo de la parte importante si quieres esto nos lo brincamos ajá ok siguiente todos modos se quedan las diapositivas y las diapositivas las las este el Telegram también ya lo vimos el Telegram ya si ustedes entran en el grupo de Telegram de 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 Fedora-México pues ahí hay una liga que los lleva a los Telegrams al global hay que actualizar esa liga este al de Latinoamérica y a distintos grupos ya de empaquetamiento a los que tienen que ver con grupos de interés especial etcétera etcétera y haz Fedora es el nuevo digamos repositorio de conocimiento de la comunidad una base de conocimiento donde pues se hacen preguntas es una especie de foro donde se van resolviendo entonces hay hay mucha oportunidad de de interactuar con más personas aprender hay muchas veces en las que se está tratando o se pretende que digamos las preguntas más este más usuales se conviertan en documentación en lo que llamamos Quick Docs pero pues de algún lugar tiene que salir tanto el conocimiento como la pregunta y la cantidad de preguntas para balancearlo pues sería justamente lo vemos en Axfedora se resuelve el ISO y va y se documenta entonces de esta manera la documentación se va volviendo estadísticamente mejor porque va solucionando las preguntas más frecuentes para las más infrecuentes pues sigue estando Axfedora para ver si se pueden solucionar y ya si no ves que hay algo raro o demás pues ya entraríamos al terreno de del manejo de la calidad y los bugs y reportar problemas etcétera etcétera pero pues ahí es un lugar fácil para irnos enterando de de todo bueno de hecho aquí fíjate que va a ser una observación y no quiero que se sienta en negativo pero es una observación que yo me he dado cuenta que está ocurriendo en comunidades o que ocurre en comunidades ya ves que hay un asco Ubuntu ¿no? cuando veo cosas cuando estoy buscando un problema o algo así y entro al asco Ubuntu generalmente la solución o las soluciones que ofrecen a veces están mal o con mala forma o simplemente no saben de lo que están hablando y es una y no lo quiero decir en mala onda ¿no? este es una particularidad que he notado en la comunidad de Ubuntu la raza tiende a no tener mucho conocimiento técnico son entusiastas y tratan de ayudarte muy muy amigables pero no tienen mucho conocimiento técnico dentro de la comunidad de Fedora la raza tiende a ser más más técnica y este más somos un poco más oscos ¿verdad? pero tendemos a dar una explicación más técnica que en la comunidad de Ubuntu no es para cebollazo ¿ah? o sí pero es algo que he notado o sea por ejemplo te metes a la de Gentú ahí sí son súper súper técnicos que si haces una pregunta tonta hasta te te flamean más chino este creo que los de Fedora estamos en un punto intermedio entre súper técnico y y amigable incluso lo 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 que está más chido del grupo es que por ejemplo le puedes preguntar a monstruos del tamaño de Iván o de el pastor Rolman o de Sandino y te contestan cualquier cosa o sea es de verdad una interacción bastante interesante que hemos logrado hacer en el grupo eso sí y oportunidades de contribuir no sé si me escucho bien sí perfecto los Easy Feet son lo que llaman este cosas facilitas de hacer son cambios de código y demás están agrupados en en partes del proyecto entonces si tú quieres entrar directo a contribuir pues es como que ahora sí ya no te escuchaste digamos rápidos como que los decía de Ask de Fedora Ask a Ask Fedora a a los Sweet Dogs pues es más o menos este sencillo eso y el mantenimiento de paquetes pues también es una oportunidad otras oportunidades pues estar en hacer diseño gráfico en hacer traducción son también partes muy importantes de contribuir al proyecto y pues la que sigue esa sería ya de parte pero tú vas a usar la terminal ¿no? ¿quieres que deje de compartir para que lo muestres tú? sí vaya a compartir yo bueno bueno vamos a entrar a una parte un poquito más técnica de la de la plática y como toda buena parte técnica tenemos que buscar el pico de Balmer entonces les recomiendo que vayan abriéndose una cervecita se la sirvan en su vasito con con ilustración geek en mi caso es el el bendito standard library de C y ay caray bueno en mi caso cerveza light porque se ve a dieta ¿verdad? voy a presentar a ver si se ve share screen y sería esta me dicen si me ven yo si te veo ok yo no te veo a ti pero voy a tu pantalla ok muy bien me voy a cambiar de a la terminal nada más para ver si me la ven sin albur ven mi terminal sí ok muy bien nada más para estar ahí haciendo este switcheo bueno dentro de las de la de las de las diapositivas que estamos viendo ¿verdad? este vemos qué podemos hacer ¿no? y está esta parte de C-Fix Quick Docs y está el mantenimiento de paquetes el es el mantenimiento de paquetes en sí entra dentro de la parte que venía en más en 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 láminas más anteriores que hablaba de desarrollo del sistema el el sistema todos los sistemas linuxes y todos los sistemas operativos en realidad los profesionales al menos están compuestos de paquetes y ¿por qué quisiéramos nosotros mantener un paquete en cualquier distribución de linux en no solo en Fedora? pues estas son las razones que yo encontré más o menos que que justifican el trabajar gratis ¿no? porque a final de cuentas muchos muchas de la de la gente que contribuye a Fedora si bien hay una pequeña parte que son empleados de Red Hat y que se les paga por trabajar en en Fedora habemos muchos que bueno también soy empleado de Red Hat pero no me pagan por trabajar en Fedora al menos ya no este lo queremos hacer por ayudar ¿por qué? porque estamos usando la distribución y queremos queremos ayudar a que a que sea mejor este aunque sea un granito de arena cualquier cosa cualquier cosa puede ayudar ya vieron que podemos hacer traducciones podemos hacer diseño gráfico los ingenieros somos muy malos para hacer diseño gráfico bueno yo no este ya sabe Alex que soy su full stack developer este aunque lo acabé haciendo yo pero está bien pero yo hice el grito bueno ayudar a la a la comunidad porque a final de cuentas se nos olvida a veces cuando estamos hablando muchas cosas técnicas que el software libre y el open source son actividades sociales son actividades de comunidad no nada más es ah yo instalé linux o yo uso linux o programa bla 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 sino realizo una actividad en la que en la que intercambio ciertas partes o ciertos pasos con otros integrantes de la comunidad y terminamos haciendo algo prácticamente que podría ser prácticamente imposible que es hacer un release de un sistema operativo gratuito y sin intervención directa de una empresa me pueden decir no pues reja patrocina el proyecto si reja patrocina el proyecto pero el management de red hat no tiene para que ver nada dentro de la administración de del día a día de la de la distribución entonces el el ayudar es un motivante muy 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 fuerte al menos en mi caso hicieron de hecho hicieron una un estudio hace algunos años en el creo que fue en el MIT o algo así en el precisamente enfocado a esta onda del software libre en el que revisaron contrataron alumnos para hacer ciertos tipos de actividades entonces algunos alumnos estaban haciendo actividades físicas como estar aventando pelotas de básquet al aro y las que en la cantidad de pelotas que echabas al aro te daban cierta cantidad de dinero otros resolver un juego de mesa otros pico y pala hacer hoyos o lo que sea la idea era revisar qué motivaba a las personas para qué realizar qué tipo de actividad y resulta que las personas que estaban haciendo las actividades intelectuales no estaban motivados por la por el dinero estaban motivados por el reto o por el hecho de demostrarle a los otros que lo podían resolver y los que estaban realizando actividades físicas estaban motivados más por el dinero que porque la actividad física es una actividad repetitiva a final de cuentas digo tipo línea de producción y así y no exige mucho intelectualmente entonces este tipo de motivaciones son las que entran a la hora de contribuir a una ya sea un proyecto o a la distribución que a final de cuentas es un proyecto de open source aparte de esto de esta de este interés personal está el sentido de pertenencia cuando sí o no cuando vemos a un cuate con una playera de Fedora así como que es de los míos este o cuando se ven los de Debian con su playera de Debian no sí somos de Debian y nos gusta discutir mucho por todo este obviamente hay un interés personal ¿verdad? el interés de de el motivante de yo soy el papas fritas yo soy el mero mero y quiero quiero saber más quiero cada vez saber más entonces estas son motivaciones bastante fuertes para para ayudar a un proyecto de 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 open source en general estas no son solo de Fedora es un proyecto de open source en general o de software libre este y bueno hablando un poco de esto de la motivación vamos a entrar vamos a empezar a revolcarnos en lo técnico ¿qué es un paquete? generalmente los los viruseros damos por hecho el concepto de paquete porque nuestra la hora de a la hora de instalar software lo que hacemos es básicamente instalar paquetes no instalar el paquete tal uso el manejador de paquetes pero ¿qué es un paquete? un paquete es una unidad de distribución de software estas unidades de distribución de software son las que interrelacionamos para componer una distribución de Linux este este concepto existe también en otros sistemas operativos como Windows y como Mac OS X sin embargo la particularidad de las distribuciones de Linux es que están basadas en software libre y open source y esto permite tener mucho software sin tener problemas legales las las distribuciones Apple y Windows hace poco en distribuciones las estos sistemas se han robado estos conceptos de centralización de los paquetes en sus stores así resolvieron ellos el problema del licenciamiento porque no podía por ejemplo Microsoft distribuir Photoshop porque o no se les había ocurrido tal vez porque Adobe tiene una licencia muy particular y tiene que haber un mecanismo de de ¿cómo se llama? de obviamente de pago y obviamente de cesión de derechos que al final de cuentas de eso se trata una licencia quién va a ser responsable bla 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 entonces cuando estás en una distribución open source te quitas muchos de esos problemas porque por ejemplo Fedora dice mira yo te voy a empaquetar puro software libre o software con licencias que sean compatibles con las de software libre y ya me quito de problemas porque puedo distribuir todo ese software sin tener que meter un abogado por medio que la neta yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá son abogados pero cuando un abogado entra en la tecnología empieza a haber muchos problemas entonces las distribuciones de Linux lo que hacen es tomar el software de los repositorios de los desarrolladores que están desarrollándolo de manera comunitaria empaquetarlo de una determinada manera y de una con un conjunto de subrutinas que permiten una instalación homogénea en la distribución este y hacerlo disponible en repositorios tenemos dos grandes ramas de de manejadores de paquetes el RPM y el DEV el RPM quiere decir Red Hat Package Manager y es el el tipo de paquete que usamos en Fedora el DEV son los de Debiance que ha de querer decir Deborah Ian o alguna cosa así súper este padre verdad este que le como que le ponen nombres a los de los de Debian así como que es de de Buzz Lightyear ¿no? y así de ¿cómo se llama esa cosa? la la película esa al infinito y más allá y esas cosas bueno Toy Story Toy Story sí por si no sabían todas las versiones de Debian son personajes de Toy Story que es una es una consistencia chida que no tenemos en Fedora pero en Fedora pues solíamos ya no tanto ¿verdad? pero solíamos preguntar en la comunidad cómo queremos que se llame la 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 distribución o todavía lo estamos haciendo Alex todavía votamos para para escoger el nombre pues que como yo yo soy yo soy anula tu voto este pero bueno incluso ahí pueden contribuir ¿verdad? este en la selección del nombre de la distribución y se hace un agradecimiento ¿no? o del wallpaper o del wallpaper entonces tenemos estas dos grandes dos grandes ramas de de empaquetamiento cada una de estas ramas es obviamente una una aplicación de software que administra estos paquetes él desde mi perspectiva y he usado ambas ambas tipos de manejadores de paquetes el el de el RPM es mucho más no quiero usar la palabra eficiente es mucho más confiable que el de que el de Debian el de Debian tiene una tendencia que no entiendo a romperse mucho este muy muy fácil romper la distribución con con los RP no no rompes tan sencillo la 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 distribución y te te tiende a tener una una eh como se llama una homogeneidad adentro de tu de tu de tu sistema eh si eh Arturo Moreno nos pregunta y entonces ¿qué son los Flatpacks? Los Flatpacks son también unidades de distribución pero tratan de de salirse de los ecosistemas de RPM y Debian porque estos tienen una onda que puede convertirse en algo eh contraproducente pero que en realidad es una optimización muy chida que es las dependencias eh un paquete adentro de 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 Fedora tiene un conjunto de dependencias hacia ciertas versiones de de paquetes o bibliotecas en muchos casos son bibliotecas que necesita entonces los Flatpacks son una manera de brincarse este sistema de dependencias y eh empaquetar todo lo que necesita ese ese programa todas sus bibliotecas todo lo necesario en una sola unidad y distribuirla personalmente a mí se me hace un poquito mmm trabajar doble y y de salirse el concepto de de la distribución es son son este ya discusiones filosóficas o bizantina este pero no vas a estar aprovechando por ejemplo el concepto de de bibliotecas compartidas eh por ejemplo en si tú estás hablando de un un programa que instalaste con RPM que usa la biblioteca de C como la mayoría o la biblioteca G-Lib como la mayoría del software open source este esta biblioteca solo se instala una vez y solo está ocupando una vez el sistema y te está obligando a usar la misma versión de la biblioteca ¿qué quiere decir esto? esto no es nada más de pinche biblioteca no trae acá no es una biblioteca que fue aprobada que fue seleccionada y que fue aprobada para que fuera parte de la distribución entonces puede ser la versión beta de la biblioteca pero es una versión que ya está curada por parte de una comunidad aparte de eso si adelante snap ¿no? ¿cómo? es el simil del snap sí el flat pack es el simil del snap y de esas tranzas que aparentan ser muy buenas ideas pero te digo por qué pueden no ser tan buenas la biblioteca se también en linux cuando cualquier biblioteca cuando la ejecutas se sube a la memoria y cuando otro programa quiere ejecutar y está enlazado con esta biblioteca adivinen qué no va a ser copia de esa biblioteca en la memoria lo que va a hacer es este archivo de esta biblioteca ya se subió ya está ya está arriba ya no necesito ni levantarla del disco entonces eso va a incrementar la velocidad de ejecución al menos inicial de tu programa son optimizaciones que o sea duramos en las ciencias computacionales décadas para llegar a lograr para que llegue un vato a crearme flat packs y duplicarme todo en memoria o sea como el negrito ¿no? así entonces yo considero que tienen sus casos de uso por ejemplo para software privativo los flat packs están especiales por ejemplo una versión de 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 photoshop que traiga las cosas congeladas y bibliotecas congeladas de adobe es muy apropiada para ser distribuida en flat pack un programa como firefox por ejemplo es una locura empaquetarlo con flat pack por ejemplo este es como un intento de app store los flat packs en realidad no es un intento de no batallar con las con las versiones de las bibliotecas de las distribuciones pero ahí es donde tienes tú cómo desarrollar ahí es esa parte es la responsabilidad del que está haciendo el paquete el estar pendiente de la actualización de bibliotecas y la actualización de los programas uno de los casos más recurrentes es el del spotify ¿no? si quieres tener spotify es más fácil que lo instales en un flat pack pues al final de cuentas es una aplicación de electrón o sea no le veo porque puede batallar la gente ¿no? entonces pero les digo es este ¿cómo se llama? el empaquetamiento del software privativo es un caso de uso apropiado para flat packs pero el software libre no tiene sentido en realidad o sea algo que vas a integrar a una distribución que es precisamente lo que estamos viendo ahorita ¿no? ¿cómo integramos un software a la distribución y vamos a ver un caso de uso? entonces ¿cómo podemos estar participando en esto? primero que nada tenemos que ir a meternos a las listas de correo de Fedora hacer una presentación yo quiero mantener paquetes o quiero mantener este paquete obviamente tenemos que tener nuestra cuenta de Fedora que ya lo hicimos ahorita ¿no? y a todos yo sé que todos este todos nos siguieron y este hicieron su cuenta de Fedora en Linux Spotify está hecho en Qt ah está en Qt yo pensaba que era una aplicación de Electrone este que digo yo uso la interfaz web de Spotify entonces que la verdad mi cuenta este y estar estar en en Boxila en el mantenimiento de paquetes no solo es estar haciendo paquetes y modificando archivos de spec y todo esto es también estar probando o sea tú puedes ser mantenedor y pero solo estar probando y ser parte del equipo de Cuba y esto es estar en el Boxila revisando que por cierto yo me he atrasado mucho en estas cosas tuve que yo mantengo dos paquetes ser Crack NG y Nextcloud y tuve que apoyarme en otros integrantes de la comunidad para poder este para poder estar sacando las nuevas versiones este y en Boxila la gente va y dice oye hay un book de seguridad dental en este programa y el mantenedor tiene que ir a hacer la actualización y todo eso bueno ¿qué necesito? necesito saber cómo se integra un archivo de spec un archivo de spec es el archivo en el que definimos qué software va a traer nuestro paquete qué dependencias va a traer cómo se llama etcétera tenemos que saber obviamente algo de programación al menos del lenguaje en el que está el software que queremos empaquetar saber Git es obligatorio ahí sí no te vas a salvar tienes que saber Git Git es un un manejador de 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 código de versiones de código creado por Linux Torvalds en específico para para administrar el kernel Linux el proyecto del kernel Linux pero pues ha sido tan grande su adopción que tenemos monstruos como GitHub ¿no? que nos creó un tipo de 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 programación social que que ya lo teníamos en el software libre pero Git lo potenció de una manera ahora sí que exponencial o que nadie se lo hubiera imaginado tal grado que yo creo que es el manejador de de código más usado en todo el universo conocido y tiene la particularidad contra otros manejadores más tradicionales bueno ya es el tradicional ¿no? con los viejos es que no es centralizado es un manejador de código distribuido entonces eso es lo que le ha permitido un éxito bastante bastante rotundo a este manejador de código necesitamos las herramientas de Fedora Packager este así es como dice Miguel Bernal Git lo hizo distribuido y no centralizado y no solo no solo por el hecho social sino por el hecho de que por ejemplo cuando usabas su version o CIC o hoy así yo ni me acuerdo CBS perdón y su version este tendía uno a quebrar con cualquier modificación tendías a quebrar el repo centralizado entonces cuando cuando tú quiebras un repo en Git y quiebras el tuyo está muy difícil quebrar el centralizado porque no lo vas a poder no vas a poder subir cambios de un repo quebrado a un repo que está bien y si lo quiebras agarras la copia de otro cuate y pones el nuevo o te regresas en el tiempo entonces bueno ¿cómo podemos aparte de obviamente poder nosotros hacer nuestros paquetes como islas en nuestras computadoras podemos ayudar a mantener un paquete que ya está arriba en la distribución tomar un paquete huérfano en la lista de Fedora todo el tiempo está gente diciendo ya no puedo mantener este paquete quién quiere ayudar a mantenerlo así fue como yo agarré este par de paquetes y porque ya los iban a quitar de la distribución entonces a mí yo uso el Aircrack NG y yo uso el Nextcloud entonces dije pues déjenme yo los ayudo les digo yo tuve un periodo en el que no estuve tan activo y entraron otros compañeros pero ahí está uno en el pie del cañón o introducir un paquete nuevo introducir un paquete nuevo tiene un proceso particular ese proceso no lo vamos a no lo vamos a a ver pero porque prefiero más bien ver la anatomía de un archivo de spec y crear un paquete este si es posible que me puedan seguir estaría bien pero se me hace que por cosas de tiempo no la vamos a armar pero vamos a lo que sí es que nos vamos a poner a jugar este ah se me va a borrar la contraseña este bueno aquí tenía una lista de usuarios quienes quieren quienes quieren entrar para los que quieren entrar va a haber va a haber un problema traigo un archivo en el que en el que están todos los usuarios se lo subo o como le hacemos a Alex yo creo que sí que que vean su usuario tienen la misma contraseña ¿no? sí aquí está el archivo mira de hecho aquí que lo vean ¿verdad? yo soy el uno es user1 user2 user3 y es cccos aquí se los voy a pegar en el chat tú a los panelistas sería un SSH user1 arroba aquí el buen Sandino nos hizo el favor de este de epa de de hostearnos una maquinita virtual para que se puedan meter ahora el problema aquí es es este para que no se mezcle en el mismo usuario ¿cómo le haremos ahí? este yo creo que sí les damos si les muestro el usuario el archivo en pantalla completa les damos unos cinco minutos para que vean cuáles se busquen a menos ¿no? unos dos tres minutitos más para que se busquen y que nos pongan en el en el chat si ya se encontraron ajá bueno vaya lo que puedo hacer es hacer más grande la tipografía ¿no? pero se me hace que voy a perder espacio si alcanzan a ver aquí se alcanza a ver hasta el 43 ajá si si pegas los demás del 44 hacia abajo a un lado qué listo eres a veces control x libre office muchas gracias voy a dejar aquí una una no se vea nada más que va a ver aquí bueno aquí está ahí está a ver si se alcanzan a ver si si no se alcanzan a ver vamos a dar cinco minutitos ¿no? unos tres ¿no? vamos a ver tú estás en el servidor échate un journal CTL para para ver quién se está metiendo bueno vamos Jorge Jorge Ramírez pregunta ¿qué vamos a hacer? vamos a entrar al servidor que nos que nos prestó Sandino y vamos a hacer a a clonar un un paquete de del del repositorio de Fedora vamos a ver cómo está por dentro y vamos a generar un RPM en base a esta podemos hacer un cambio o algo así el pas bueno oh no te ves Arturo Moreno oye si no está Arturo Moreno este tal vez Arturo ocupa la de que dice Alberto Rodríguez Sánchez Wama ZC Student el es el 66 soy yo no lo deja entrar a ver ¿qué que usuario tienes Horacio? ah pues yo aquí puedo ver Horacio que yo entré con la con la contraseña anterior no sé si se las cambiaste a los demás se las cambié a todos sí Horacio Sánchez no Horacio Rosales ahí está bajito en el 26 es el 25 a ver vamos a ver si es cierto es S-C-O-S-S guión 20 20 pesos lo voy a copiar para que vean que si no a ver si no me falló mi script ok voy a hacerle ¿qué era? ¿user qué? 20 21 no no perdón ay wey 26 25 user 25 user 25 por aquí tenía cambió la llave el que alguien la cambió porque yo no le puedo saber se ve 81 alguien le puso alguien entró yo le puso llave no sean canijos así mira no jaló la contradeña no pero para eso hay que ponerle la opción ¿no? no pero alguien ah sí pero este este hay que ponerle la menos o chiles a ver ah carijo ¿apoco borrar los usuarios ah es que es usuario oh déjenme les creo los user porque ya me los eché es usuario pero qué güey déjenme se los creo rápido afortunadamente hice un programa oh no bueno estoy creando lo estoy duplicando los dos bueno ya ya aprendí un poquito de bash bueno así síganse buscando le pueden cambiar user por usuario pero de todas maneras ya se les el pico de balmer sí deja tú pues eso lo dice hace como tres horas al cabo que esta máquina virtual la vamos a destruir podemos crear todos los usuarios que sean para no confundirlos déjenme creo los otros para no este hay hay una disculpa a la cómo la podemos decir sin romper el código de conducta de Fedora la pendejez no ahorita no van a necesitar sudo yo voy a hacer las cosas para no abatirnos mucho yo voy a hacer la instalación de paquetes bueno voy a asumir que ya se encontraron todos o que agarraron un usuario este de manera de manera aleatoria hay de user 1 a user 82 con el password cost 20 20 pesos y hay de usuario 1 a usuario 82 o sea tenemos 164 usuarios en este sistema bueno voy a pasar ya a la siguiente lámina para no estar este creo que todos todos ya captamos les voy a volver a pegar ah mira la lámina estaba bueno estamos ya todos estamos voy a suponer que están todos en el servidor de todas maneras esta parte la voy a hacer yo porque ustedes no tienen privilegios de su este quieren que quieren que nos esperemos un poquito más a que se encuentren o agarran un usuario y x ya esto ya hay pues ya hay varios acá está arriba a ver déjase los vuelvo a pegar bueno acá lo copio yo este tenemos sin tú y yo tenemos 18 conectados si quieres ya dale y les vamos ayudando aquí en el chat contraseña es ahí va otra vez ahí está cuál es tú cuál es tu usuario miguel es que miguel antonio es el usuario 39 que si pones un poco más pequeño sí que me encanta el sarcasmo este miguel antonio es el que no puede entrar el usuario 39 vamos para checar ahí está ahí estoy adentro con el password bueno para no trazarnos miguel fuentes ah pues ahí dice miguel fuentes que hueva haciendo eso estás copiando memoria donde esa es la salida bueno vamos a pasarnos a la lámina los que no puedan agarren cualquier usuario si se si se dan cuenta que está otro igual que ustedes o sea tenemos 164 usuarios entonces para poder esto lo pueden hacer ustedes en una máquina virtual o en un contenedor o en un toolbox ahorita les ponemos ahorita checamos lo de toolbox es una manera muy buena de revisar nuestra nuestra de realizar de batir un sistema sin levantar una máquina virtual y sin batir nuestro sistema local entonces bueno aquí vamos a instalar primero que nada rpm development tools porque pues porque son las herramientas para instalar para manipular rpms y también vamos a instalar development tools que es donde viene make viene el gcc vienen varias herramientas para construir software y por último vamos a instalar el fedpkg que es el software que usamos para comunicarnos con los sistemas de fedora aquí voy a hacer una pequeña pausa para demostrar los sistemas de fedora porque es básicamente el que yo siempre estoy checando es este vato el koji si ustedes quieren buscar lo último de lo último de lo último que hay en fedora se pueden meter a koji.fedora project .org se los pego aquí este y ahí le ponen aquí el nombre de su paquete por ejemplo no sé este tiene que ser un paquete que está en fedora obviamente no por ejemplo firefox y aquí vamos a encontrar quien construyó quien lo construyó este cuántas distros están aquí está fedora 34 fedora 33 31 32 bla bla la versión incluso podemos ver el changelog que fue lo que se hizo por ejemplo en este caso se arregló un bug y no sé qué qué paquete se construyeron está bien chido esta parte como desarrollador esta es una de las partes que más vas a estar este que vas a estar checando en este caso nuestro ejemplo lo vamos a hacer con este aircrack ng que si se fijan hasta el en enero yo estaba muy activo y de repente algo me pasó no me acuerdo que me pasó este y enero 2019 y pues 2020 pues más adelante pues hubo ahí tuve ahí una una baja en mi en mi cómo se llama mi mi tasa de contribución y otros otros compañeros entraron aquí al quite ¿no? por ejemplo ¿qué hizo este vato? aquí vamos a ver el changelog si se fijan esto es muy importante porque en Fedora tenemos los repositorios de paquetes para diferentes arquitecturas ARM64 ARM32 x8632 este no arch es cuando son cuando no cuando el paquete no tiene nada que ver con la arquitectura como en este caso documentación o un paquete de python o de php o perro por ejemplo esos pues serían no arch porque no dependen de la arquitectura dependen de de que tengas el 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 intérprete de perro python o php lo que sea ¿no? ppc s390 y x864 ¿no? entonces eso eso es muy interesante cuando lo estamos viendo en el en el en el en el y lo vamos a ver en el spec file también este porque podemos saber para qué arquitecturas está nuestro nuestro paquete hay paquetes que por ejemplo ya no se están compilando para para rama32 los paquetes de cef por ejemplo ya no los encuentras para rama32 pero bueno los de cef los de cef upstream y este por ejemplo aquí este vato arregló esta parte porque probablemente salió un bug y así entonces esto ahorita vamos a ver estas cosas pero ya en el archivo de spec si se fijan si se fijan este paquete crea este bueno aircrack crea uno dos tres cuatro paquetes cinco paquetes el de documentación este de de devil de book bla 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 generalmente los paquetes bueno no generalmente los paquetes de devil en fedora son los que traen bibliotecas para para que tú escribas un vienen los archivos de encabezado y cosas así para que tú escribas un programa basado o que use o que reuse básicamente la funcionalidad de del programa que se está distribuyendo el por ejemplo el que se ve así nada más aircrack ng guión uno seis esta es la versión déjame algo más grande está muy chiquito este esta es la versión del paquete este el esta es una versión ya de fedora dentro de fedora esta es versión de fedora arquitectura y punto rpm son muy legibles los 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 archivos que que son como resultado de 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 una construcción de un rpm entonces un pequeño paréntesis para para mostrar en dónde está esto vamos a instalar rpm development tools y cayó ya estoy como root aquí entonces le vamos a decir bueno voy a hacer un clear ya está suficientemente grande la pantalla va menos y rpm lo que dijo development tools y como se llama el otro paquete development tools y pues se va a agarrar instalando quién sabe cuánto no si no nos sabemos este si no nos sabemos el el nombre de nuestro grupo con con dnf aquí estoy estoy en mi máquina local con dnf group list nos muestra los nombres de los grupos en este caso está bien chido que lo que les quería mostrar nos lo puede nos lo muestra todo en español con acentos y todo ¿por qué? porque hay un esfuerzo de traducción a mí se me hace que que ya va más del 70% pero aunque es a ojo de buen cubero tal vez hay partes que no uso y que no están del todo traducidas este ok estamos nos está instalando nuestras nuestras cosas yo mientras tanto yo me voy a meter con mi usuario para no estar haciendo las cosas como root y creo que no me acuerdo de la cuota señal ahí está ok aparentemente ya terminó si ya tengo mis herramientas de instaladas por ejemplo puede ver que ya tengo FEDPKG ah no tengo FEDPKG porque no lo he instalado entonces instalamos FEDPKG les digo no necesitaban más que ejecutar estos tres comandos y de hecho no he encontrado cómo hacer un group install junto con un install si no podría haber sido un solo comando aquí los puse por separado en la diapositiva para que se establecian para que se establezca una diferenciación pero en realidad estos dos pueden ser un solo comando entonces FEDPKG es es una herramienta que usamos para los empaquetadores de Fedora para manejar este este para para administrar los paquetes que componen a la distribución si tú descargas FEDPKG vas a poder este bajar el el spec file del del repositorio de Fedora pero no vas a poder subir ¿por qué? pues ya lo vimos acá tienes que pasar por ciertos controles de confianza este que tienes que pasar en la lista de correo presentarte que te aprueben igual que como que como te aprueban como vimos ahorita que te aprueban en para ciertas cosas de Fedora para poder ser un empaquetador pues tienes que pasar por un proceso en el que le dices a un sponsor que quieres un patrocinador que quieres que quieres ser empaquetador él te agrega un grupo déjenme a ver me voy a poner en los grupos estos que habíamos mostrado ¿dónde estará? por aquí está voy a enseñar mis badges también tengo badges este ¿dónde está? new account tienes que pedir este que te que te dejen entrar a este grupo y pues no dejan entrar a nadie ¿por qué? pues porque tiene que ser gente de confianza no vaya a ser un black hat y se meta a Fedora y le meta un gusano o un crypto miner o de todo saber qué este y termina en el rel también obviamente te van a tener que poner en el boxila este 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 lo lo tienen que firmar se firman todos o o es también para cuando es este cuando es para mantener paquetes todos todos ¿verdad? sí porque a veces a veces este me lo me lo me confundo entonces es un proceso que tenemos que seguir que la neta está está un poquito tardado a veces pero es precisamente parte de curar a los un bueno un filtro para que no cualquier persona pueda subir software a los repositorios porque al final de cuentas miles de personas van a estar usando este software entonces vamos a vamos a bajar el aircrack con con suerte siempre los los demos ustedes pueden seguirme ya ya está instalado el software los que entraron al 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 servidor pueden hacerle y con y si estoy haciendo todo bien me lo voy a deber de clonar esto era lo que sabía que iba a pasar no me no no me deja porque este como se llama porque si necesitas haber firmado ciertos este cdl entonces ustedes ya aquí perdón ya no van a poder van a tener que ver este les voy a les voy a decir cómo hacerle aquí ahora sí o que la si se llama aircrack en bueno una computadora que tengo seteada para esto sí este es este cómo se llama como chepina peralta estás muy viejo chavro ¿eh? estás muy viejo ¿por qué? no no pues por tus referencias de chepina peralta ya nadie sabe que eres chepina peralta yo sí pero pues me siento viejo por eso no lo aceptas la cuestión es que no hay un ejemplo nuevo tal vez en un segmento de venga la alegría o algo así no pues no bueno pero si cositas ya hasta tiene tiktok en una de esas chepinas se anima el tiktok bueno afortunadamente en mi computadora si tengo seteado esto acá no me dejó según yo nomás con entrar al fast ya me iba a dejar pero aparentemente no bueno ustedes van a poder ver este spec file si se meten o sea sabía que iba a pasar alguna algún problema como este de permisos porque lo probé precisamente no lo había probado aquí pero ustedes pueden ver en la página les voy a pasar la liga para que vean el spec file como le haré para que ok ya sé que pueden hacer no se los puedes copiar este manualmente si voy a copiar el repo vamos a copiar el repo al a ver espérame si no estoy bailando son 280 cas este más que lo tengo que copiar a la otra computadora y la otra ah no este ok que para que vean las maravillas del ssh hay canijo ok ahí lo va a copiar y ahorita se los pongo en un en un directorio para que lo puedan ya sea el spec es como metadata no más bien es un archivo de definición más que metadata quiénes son los que han entrado voy a copiar de este para que lo copie ponlo en tmp para que todos lo puedan copiar si es lo que iba a hacer aunque ya está muy oscuro aquí se los voy a dejar de solo lectura para que no se pongan a trabajar en tmp y lo copien a sus respectivos directorios entonces yo estoy acá ya me voy a meter en g entonces este está chido porque quise usar este como ejemplo porque es el este ¿cómo se llaman? porque es el solo el archivo de spec y el archivo de sources esta es la diferencia de hacer una clonada con el FED PKG a simplemente descargar el source RPM de hecho si ustedes descargan el source RPM lo voy a hacer así como ejercicio lo voy a hacer incluso en el servidor este canijo ya traigo liste clea neta o sea ustedes si no no tienen acceso a ahí al este pero pueden descargar el source RPM y ah cuál cuál es Alex el de de RPM este pero que no lo compile así nomás nada ok este no me lo voy a poner en en RPM build y en specs y aquí esto es la manera en la que podremos estar usando el paquete de su fuente sin necesidad de 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 habernos hecho toda la danza de contribuidor de Fedora pregunta tonta que es mejor W W to curl la verdad este no sé a mí me gusta más W get pero es que el puedes hacer más cosas si es que con el curl es que también las puedes hacer con W get nada más que tienen la diferencia de los defaults el default de w get es crearte un archivo este y ponerlo en el directorio actual y el default de curl es aventarlo a std out si pero con w get no puedes hacer posts ni las otras operaciones de http si puedes creo pero pero la idea de w get es descargar archivos y curl es este su idea es como más de desarrollo de estar viendo de inspeccionar encabezados facilitar el envío de datos de get de datos de post y así manipular el protocolo http y curl es más bien para descargar más enfocado a descargar archivos o sea esas son las diferencias no sé cuál sea mejor a mí me gusta usar w get cuando estoy descargando archivos cuando quiero ver un encabezado cosas así o sea por ejemplo queremos ver el encabezado de descarga de esta cosa si cosas así que ya que estamos desarrollando o checando un apio cosas así quiero un barniz este entonces bueno si ustedes en su casa si no quieren hacer toda la danza del FEPKG de loguearse que no sé por qué aquí no me dejó me faltó una cosita que que bueno ahorita para para el caso es irrelevante si instalamos nuestro RPM este podemos tener acceso al SPEC file en el directorio de nuestro directorio home RPM build diagonal specs y este ya con eso de hecho el Aircrack ng aquí lo que me va a esperar es que yo descargue ah no sabes que creo que también me viene con el fuente si me me descarga también el 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 código fuente este que viene dentro del mismo paquete la diferencia de usar el FEPKG es que cuando yo cloné si se fijan en el directorio es un directorio git de hecho puedo usar el git de manera de manera normal este si se fijan estos mensajes coinciden directamente con el el cogit con los mensajes que están acá en el cogit que bueno esa es una convención que tenemos que hacer este bueno ya se tienen que ir algunos ya fue ya ya llegamos al límite no o falta una hora yo con 20 minutos larmo si quieres te aviso ahorita lo has hecho ok vamos a mover un poquito más rápido vamos a bueno la diferencia aquí cuando yo cloné con FEPKG que es con las herramientas de desarrollo de Fedora es que solamente me muestra un par de archivos el sources que podemos ver que relación existe aquí con el sources es aircrackng guión 16.tar punto gz y este si checamos acá el cuando desempaqueté el source rpm me desempaquetó el aircrackng bla 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 entonces yo aquí puedo usar el FEPKG download get sources ah se me olvida esto perdón descarga las fuentes esto también crea flatpacks mira no me he fijado aquí está perdón era FEPKG sources y ahí me va a descargar el aircrackng ahora sí cuando nosotros tenemos una nueva versión de nuestro software le vamos a poner FEPKG new sources y el nombre del archivo suponiendo que fuera el 7 obviamente no lo voy a hacer porque no quiero batir este este sistema y tenemos que hacer un commit de nuestro archivo sources es más vamos a vamos a es que me regañan después no puedo batirlo pero sí podemos editar nuestro archivo SPEC que esta es una parte interesante entonces nuestro archivo de SPEC se compone de directivas y variables y contenido básico este por ejemplo podemos hacer definir banderas para de compilación este opciones aquí también de compilación con el porcentaje estamos definiendo variables estas son directivas en las que definimos el nombre versión el release que si se fijan esto corresponde por eso les estoy poniendo mucho el 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 coji esto corresponde a los numeritos que vamos viendo en el en el nombre de nuestro paquete sí fíjense versión 1.6 que es la versión upstream release el release es el la versión de nosotros dentro de fedora y luego ya para qué versión de fedora y arquitectura pues eso lo definimos en estas partes del spec file vemos también el summary y la descripción que viene aquí descripción si se fijan este esta pantalla esta página web no es más que una manera amigable de mostrarnos el contenido del del archivo de spec y ya venimos ahora sí a ver un poco de ya cosas más no tan informativas sino que tienen que ver con la con con el con el software que va a integrar este paquete entonces aquí le puede tener varias fuentes este este solamente tiene una entonces le decimos tenemos una este cómo se llama la fuente de nuestro de nuestro de nuestro el archivo que traen nuestras fuentes está compuesto por variable url que es donde va a ir es donde donde tiene que estar este archivo para encontrarlo versión donde está nuestra versión la tenemos por la tenemos definida por culpa de esto el nombre y versión el que es el que está compuesta por estas otras banderas que están ahí y así es como lo va a encontrar nuestro nuestro programa de construcción de paquetes entonces como lo que les decía la esta es la gran diferencia con los flatpacks este para construir este programa para construir el rpm necesito todos estos paquetes estos son nombres de paquetes de fedora que integran la distribución fedora necesito tener instalados estos paquetes para poder construirlo si no me va a decir necesito este paquete y luego le decimos este paquete depende de este otro paquete a la hora de instalarse es ahí donde los cuates de los flatpacks hacen su argumento no tienes dependencias con la distribución como si eso fuera algo malo en realidad tener dependencias con la distribución es algo bueno porque es una manera de asegurarte que va a funcionar de manera eficiente en el sistema que estás ejecutando les digo el flatpack es mucha repetición y se como se llama se justifica en el hecho de que tenemos un superávit de hardware pero tal vez seré old school como lo de Chepina Feralta pero realmente considero que como informáticos debemos de estar optimizando lo más posible los recursos de nuestro sistema de nuestras computadoras de nuestro hardware todo lo demás sobre todo cuando estamos haciendo una distribución algo que vamos a estar que a otras personas va a estar usando o sea estamos fíjense como se los voy a plantear o sea porque los de Java dicen ah que tiene hay un chingo memoria y es bien vara pero si nos ponemos a pensar si tú le das una pieza de software a alguien aunque sea software libre y se la esté regalando ocupa recursos de más ¿sabes qué estás haciendo? estás haciendo que esa persona esté gastando dinero o tiempo o esfuerzo o parte de su vida dióquis porque tú fuiste un huevón y no y no quisiste optimizar el sistema para que el usuario lo aproveche de una mejor manera entonces no estoy en contra de los flatpacks y todo eso no estoy en contra de los contenedores y todo eso que tal vez es una manera de empaquetar software pero estoy en contra de no usar bien la tecnología entonces a la hora de que estamos construyendo un paquete estamos tratando de optimizar también la manera en la que está integrada nuestra distribución y lo hacemos de uno en uno hasta tener miles de paquetes adentro de la distribución este es uno de tanto entonces si se fijan dentro de nuestra dentro de nuestro archivo de spec también tenemos otra otra variable que es la descripción esto también nos aparece cuando le damos dnfinfo este está cargando los cachecitos como tiene tanto software Fedora a veces se pone un poquito lento el descargar los listados de paquetes y aparte es una máquina virtual alguien no esté criptominando ahí el nombre de esa de esa este de este variable la verdad no lo conozco pero si cuando no lo conocemos lo que podemos hacer es de volada buscarlo ya sea en google o directamente en el manual pero vamos a hacer el ejercicio de buscarlo en este en google o en cualquier en su buscador de preferencia y le podemos spec file y aquí están nos dice que el concepto de ISA instructions and architecture was introduced to permit differentiation between 32 bits and 64 bits bla 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 entonces aquí lo que estamos hablando es que nos 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 pone ahí que este que arquitectura es o sea la arquitectura si es de 32 bits bla 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 que si quieren podemos buscar el paquete utilinux bueno aquí está ¿no? también tenemos la misma información version release arquitectura aquí está 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 hablando de dependencias por ejemplo vamos a ver ahora dnf search utilinux esto es de lo que estamos hablando ¿sí? nos está diciendo qué arquitectura a qué arquitectura pertenece ¿por qué como una variable? porque si yo genero este este paquete en un arm en un arch 64 un arm a 64 bits me va a buscar el paquete este utilinux a arch 64 si yo lo genero en una x86 me va a buscar el x86 64 me va a meter a una a un clúster este para ver el cómo cómo se vería utilinux este es un arm eso es un arm a 64 es un de los sotolito clusters que tanto frega un menos los de chart ¿cómo? menos los de chart tan menos los de chart tan sí entonces si se fijan tenemos utilinux arch 64 tenemos utilinux x86 64 y eso pues lo estamos definiendo acá en require o sea esto si la distribución por alguna razón no tiene utilinux este paquete no se va a instalar o si lo tratas de instalar a mano con el rpm y vh y no tienes instalado utilinux te va a decir me falta la dependencia utilinux entonces ahora pasamos a esta parte si se fijan esta directiva package nos dice package devil y dice archivos de desarrollo este para name que name es aircrack ng si nos vamos a nuestro a nuestro coño otra vez vemos que hay un paquete devil si se fijan cada directiva package nos va a terminar generando un archivo en particular entonces acá está devil acá está doc si se fijan está doc ahí donde está acá en arch y los demás los demás paquetes por acá van a estar los demás pasamos ahora a las a las estas cada una de estas directivas nos va diciendo y son muy descriptivas no prep pues es una preparación que es preparación pues es como cuando le damos configure making file y todo esto y luego bueno no perdón este acá está en el build es cuestión de gustos aquí entonces aquí sería esto sería casi casi como cuando compilas de fuente por eso tienes que saber programación desde perdida saber compilar usando las herramientas de GNU o las herramientas de como Maven o Ant o NPM y cosas así aquí irían tus directivas de preconfiguración o de configuración para para hacer el para generar tu binario o simplemente empaquetar este si quieren ahorita vemos un paquete que es de puro php estas partes pues no las trae porque no está generando ningún binario pero aquí si está generando un binario entonces lo que está haciendo es el install y los make install y ejecuta el comando que hace eso este y elimina archivos aquí en este caso esto no es particular el spec file esto nada más está eliminando archivos de bibliotecas estáticas y nos pone un compendio de los archivos que componen el ese estas este nuestro como se llama nuestro paquete estos van en todos si se fijan es files este licencias y cosas y cosas manuales todo esto en nuestro paquete devil va a incluir los archivos que están en include name que quiere decir esto se acuerdan que son los archivos de encabezados y esto que nos sirven para compilar algo basado en este software y ah ok mira que chido se me olvidó que por default te va a crear los los debug files y el normal así se fijan está el package el package es el default no necesitas poner una directiva package los paquetes extra si les tenemos que poner y bueno este es lo suficientemente inteligente para generarnos nuestro nuestro paquete de default si se fijan este todos estos archivos van a ir en este paquete ¿por qué? pues porque es el del nombre y los debug info estos los crea de gratis el 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 mismo FEDPKG build entonces es más vamos a hacerle un cambio vamos a crear la versión 1.6 guión 8 y le vamos a poner aquí eh name aircrack ng y lo voy a poner yo aquí que sea el imcsk8 que es mi nombre de internet ah por cierto tengo muy pocos seguidores en instagram síganme en instagram es imcsk8 y para probarlo le decimos rpm build menos ba el nombre del archivo esto es invariable con cualquier este con cualquier spec file es rpm build guión ba o bs si queremos crear un 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 srpm que bueno ahorita lo vamos ahorita lo vamos a hacer vamos a hacerlo a ver qué pasa oh no algo pasó un gran error quiere decir que a diferencia de con el con el source rpm que de hecho por eso lo bajé que ya nos pone la en los archivos de fuente en el lugar apropiado yo manualmente tengo que copiarlo este al al lugar donde por default rpm build va a ir a buscarme las fuentes y si se fijan ya me cambió el nombre ya me lo puso imcsk8 por qué porque le cambié el nombre a aircrack ng a aircrack ng guión imcsk8 entonces lo voy a copiar así este con el con el mismo nombre y ahora sí voy a mandar a hablar a rpm build y pum algo falta este ah tengo que modificar los directorios entonces mejor ese nombre no se lo va a cambiar va a estar muy de huevo pero si se fijan tenemos que cumplir ciertas este ciertas ciertas convenciones que asumimos en los archivos de 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 pero ahí ya está ya o sea ya de aquí ya se me hace que ya ya estamos de gane ¿no? ya nos está compilando bla 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 el Jonathan sí está chido esto del del zoom Jonathan Jesús Herrera raise a hand y luego ¿qué nos quieres comentar? ah ok bueno aquí ya le tachamos y voy a hacer lo propio en la en la en la otra computadora en la que tenemos el 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 spec aquí es aquí es donde este este es rpmbuild specs y aquí y aquí yo bien fácilmente puedo decirle rpmbuild menos ba y se acuerdan que este se acuerdan ¿se acuerdan que se acuerdan que ya se topó con esto y hay que hacer estas instalaciones que sería tan fácil como los puede instalar a malo o este no mientras tanto pregunta Horacio que si en esta máquina virtual se ocupa alguna receta de farmacia de compresión para que marque los 50 gigas de storage no sé la hizo Sandino la neta lo montó sobre un LVM eso sí no le montó un LVM esta máquina virtual pero no sé si la tenga sobre un CEF o un BOTER o cosas así este pero no no creo que tenga no creo que tenga muchas cosas ahí este donde cuál puse mal puse mal este nombre alguien alguien está descargando torrens ahí yo creo que se puso ya muy lente esta esta red le voy a pasar a mi chepina peralta y como podemos ver nuestro paquete fue creado de manera satisfactoria y lo podemos checar en el archivo rpm build directorio build que no no es cierto es el directorio rpm si se fijan tenemos dos en arch que está el aircraft dock 6.8 se acuerdan que lo puse como 8 y lo estoy en súper súper actual en mis fedoras y en la arquitectura x86 64 aquí incluso yo podría seleccionar que me hiciera un cross compiling pero tendría que bajar todos los tool chains y todo lo de compilación para la otra arquitectura entonces se sale del alcance del ejercicio que estamos haciendo ahorita pero si se fijan aquí tenemos todos los archivos que vemos acá en el Kogi pero los vemos ya construidos de manera local e incluso con una nueva versión esto lo podríamos tener para nosotros para nuestro repositorio personal por ejemplo si yo quisiera hacer aquí un repo si tuviera mi servidor web aquí muy rápido pero podemos hacer un repo que se llamara mi repo air imssk8 y vamos y copiamos todo lo que está en rpm aircrack asterisco lo ponemos aquí ya tenemos pasamos también los no arch y le damos un create repo menos r creo que es ¿cuál es? menos menos d a ver si no más que el repo punto y aquí ya convertimos esto en un repo que podemos hacer disponible en un servidor web para que nuestros amigos clientes o alguien que te quieras hackear tu software empaquetado con algún troyano o algo así puedan acceder a él ya con las herramientas tradicionales como DNF no sé si hay alguna pregunta duda comentario no déjame revisar el slack tampoco en el telegram tampoco no cuando cuando no hay dudas y preguntas quiere decir que nadie entendió nada sí bueno Horacio parece que se requieren de configuraciones previas mira ahí está ya ya una vez instaladas estas bibliotecas de hecho si quieres puedes ya compilarlo con rpm build este ya van a poder los que los que si me están siguiendo este ya van a poder jalar esto que este paquete se está generando este ya en el servidorcito pero quería que me diera todos los hiccups este que te dan para pues para no ponérselos porque yo pude haberle salido de acá y si fum 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 me jala todo este quise toparme con las problemáticas acá la única que si les quedo debiendo porque es ese tipo de cosas que haces nomás como tres veces cada dos años o cada año cada vez que cambias de compu es la preparación del FEDPKG según yo nada más había que entrar con querberos a la a la a la red de de Fedora sin embargo ahí si me quedo mal y ahí si pueden decir este que que wey este estamos aquí en el servidor podemos ver que en el RPM build ya me creo mis RPMs y aquí está ya el x86 64 si obviamente este trae la la versión que no modificamos nada tenemos una pregunta en el telegram creo que es un poco personal dice Jucahoma que champú usas supongo que me gusta lo sedoso de tu cabello no me esto dígate este es pelo comida traía el pelo como por aquí ya lo traigo hasta ya lo traigo ya bien rocker parezco metalero este no me acuerdo que champú es después les digo ahí en el telegram siempre lo compro por la porque me acuerdo del color y la imagen no me acuerdo que marca es este no sé si hay alguna otra pregunta yo creo para no para no consumir más tiempo porque falta el cierre verdad este falta mi parte entonces este ocupo Roma líquido exacto sí de hecho hicimos el ejercicio con el FPKG aquí en el en esta computadora si no me creen miren por acá puse FPKG nada más que lo descarga el FPKG en el director actual nada más ahí es la gran diferencia me hubiera gustado hacer una actualización de este paquete pero no no encontré entonces no vamos a poder ver un en vivo que aviente al 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 Kogi pero si yo le doy aquí este por ejemplo aquí ya terminé de modificar se me construyó de manera exitosa mi paquete yo le puedo este yo hago un git aquí un git log hago un git log que modifiqué nada por git status modifiqué el el spec de Aircrack ng lo voy a dar git add Aircrack ng git commit menos m new version lo voy a poner nomás aquí esto es muy importante en Fedora lo manejamos en inglés en la en la onda en general toda la comunicación es en inglés este ya las otras son traducciones pero la comunicación upstream normal es en inglés entonces no podemos poner en nuestro idioma de preferencia el en los los nombres de los commits y todo esto de hecho aquí hay un problema modifiqué el spec file y olvidé que me pasa muy seguido poner mi nombrecito me tengo que ir ya hice mi modificación una muy equis este esto es un must que es Wednesday estamos en octubre 21 21 del 2020 y me llamo Iván Chavero y este mi correo es y estoy haciendo un incremento de versión a la 8 por alguna razón esto esto no quiere decir que incrementé el aircrack quiere decir que incrementé el paquete hice alguna modificación xyz de tal vez le agrego una configuración y no más este ya aquí lo guardo ahora si vuelvo a agregar aquí este generalmente lo que hacemos es copiar el del changelog y nuestro commit kit add y luego vamos a hacer nuestro commit generalmente es el lo que le pusimos de version change tenemos una pregunta Iván dice según lo que entendí este proceso es para actualizar la versión de un paquete y o añadir algunas otras funciones pero para agregar un paquete nuevo es el mismo proceso para agregar un paquete nuevo se tiene es un proceso similar nada más que se manda el el srpm que de hecho vamos a generar un srpm aquí es una con efecto que no este vamos a usar rpm build menos bs aircloud generamos este o ya sea el paquete completo y lo subimos a boxila y mandamos un correo a la lista de desarrollo de fedora o la lista de fedora y le decimos tengo un paquete nuevo por favor alguien ayúdeme a revisarlo y te buscas a alguien dentro del proyecto por ejemplo puedes buscar a mí yo puedo ser tu sponsor y yo te puedo ayudar a probar el paquete primero que nada primero que nada y segundo a que te aprueben como desarrollador acá en los grupos aquí es en donde están los grupos si fedora package yo ya estoy yo ya nada más estoy haciendo actualizaciones pero si el proceso para volverte para meter un nuevo paquete o para volverte contribuidor es que te para volverte contribuidor es que te aprueben en estos grupos al menos en este y para para meter un nuevo paquete a un a un yo que yo ya soy contribuidor yo no puedo meter un paquete nomás porque si tengo que subir tengo que crear mi spec file tengo que crear mi subsrpm tengo que crear mi rpm y subirlo a un boxzilla y pedirle a la comunidad que lo evalúe si este si la comunidad lo manúa de manera satisfactoria este paquete ya se va a poder ver en el cogi y bla 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 eso ya lo van a hacer los que administran esa parte yo ya no lo hago pero yo ya lo voy a tener disponible dentro de los paquetes de los cuales soy responsable esta chía tu configuración de bim ahora les di la subo al github y se las se las pongo en el canal de fedora de fedora méxico en el de telegram si si opción tiene su list un binario que no queremos en el sur rpm como se quita por ejemplo una foto un micro código eso lo lo hacemos acá a la hora de voy a editar el spec file a la hora de decirle aquí files aquí estamos especificando los archivos que queremos le diríamos que miren por ejemplo aquí por ejemplo le podríamos decir igual que aquí le podríamos decir este aquí no foto fea punto jpg o foto o foto asterisco si fueran muchas y así ya quitamos esos archivos y a la hora de que se integren al paquete ya no van a venir porque los estamos borrando de build root déjenme les muestro build root lo borra después de terminar cuando hay error si se ve pero aquí se vería aircrack ng miren build aquí si vamos a ver aircrack ng si aquí sería la búsqueda de ese archivo se borra y en el siguiente paso que es incluir ya no nos vendría esa 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 imagen o xyz rpv estás haciendo un source ahí ya tienes un ya tienes un paquete ya tienes un paquete fuente que puedes este puedes mandar a otros lados a compilar ahora lo que lo que generalmente queremos hacer es rpm menos ba para que nos genere el binario el rpm normal pero no lo genera obviamente para la arquitectura en la que nos encontramos de todas maneras si queremos instalar el source rpm ¿dónde lo donde lo donde lo aquí lo aquí cree también un source rpm instalamos el rpm de manera bueno voy a batir esta se le diríamos rpm menos o dnf incluso podemos usar dnf install menos y y le decimos que en rpm build hay srpms no se llama de repente meto caracteres raros aquí está si bueno bla 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 no este pero ya este lo instalaríamos este nos lo compilaría casi creo a ver puedo mentir este nos lo compilen y nos lo debe instalar ya me hicieron batir mi sistema pero generalmente ¿dónde está? bueno entonces tenemos que usar el rpm el dnf no me voy a hacer tenemos que usar el rpm menos ahí está y ay cariño ya se me olvidó ya se me olvidó como si instaló un fuente casi nunca instaló un fuente Alex ¿te acuerdas cómo se instaló un srpm? casi nunca los instaló siempre terminó tienes que buscar el paquete ¿no? es que por ejemplo aquí ya lo instalé en la aquí ya lo instaló en el sistema pero será menos que ah o dale un dnf list para que te diga lo que está instalado y ahí te va a decir si es source ¿no? sí sí porque está source o sea está instalado este source ya lo instaló pero ahí sí ah qué güey se me olvidó se me bloqueó ha sido horrible build bueno ahora más vamos a checarlo en vivo y en directo cuando nos falla cuando nos fallan los demos aquí está windrive ah canijo quién sea que encontré qué horrible documentación este rp-c ya está ah ok ya nada más le ponemos el nombre se me da con razón ya sí ya nada más lo queremos construir sería menos i y el puro nombre del paquete porque ya lo ya lo metí al sistema si era así no aquí está sentos mejor ya no le vas a dejar espacio al pobre Alex ah sí ya bueno que me me sacaron del del script bueno ya dejo de compartir para pasar con Alex de todas maneras aquí me quedo para resolver preguntas bueno todavía te veo pero yo ya ya dejé de compartir si ahí estamos viendo las webcams de si ya quedó y vamos a ver ya ahí ya está compartiendo pantalla Alex déjenme quitar el chat creo que no sé que dónde pueden practicar todo lo que mostraste Iván yo le recomendaría que hicieran una maquinita virtual e instalar a Fedora este o o que se instalen en algún gallito un Fedora un Fedora server para que no les consuma muchos recursos o un un X-Face o algo así o de plano que usen Fedora como su distribución principal este hay varias maneras de de este de hacer ambientes de desarrollo sin 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 afectar nuestra nuestra ¿cómo se llama? nuestra nuestro sistema normal entonces podemos hacer muchos experimentos pero sí les recomiendo que me levanten una maquinita virtual chiquita de unos con unos dos gigas de RAM hasta con uno yo creo si lo levantan con Fedora server pueden trabajar muy bien o si de hecho pueden levantar también un contenedor de Docker o Podman con Fedora en cualquier distribución no importa si es Windows Mac o Windows pueden levantar un Fedora con contenedores para que no hagan toda la máquina virtual listo entonces vamos a a ver esto rápidamente es la última parte de 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 nuestro bonito taller aquí les vamos les voy a mostrar un poco de lo que hacía cuando estaba yo en soporte que era revisar los buxilas entonces ahí tienen los datos de contacto míos por si alguien quiere contactarme de todos modos me pueden encontrar ya sea en Twitter o en el Telegram de Fedora México ahí siempre estamos para cualquier cosa que ocupen entonces empezamos y este es una recomendación de una chica que me gusta mucho su trabajo si no la han si no la han visto como ella trabaja en Twitter Julia Evans hace unos libros muy bonitos para entender cualquier cosa y sobre todo en este caso esta parte de los books me gusta mucho esta frase que dice si no tienes un book puedes arreglarlo ¿no? entonces vamos como dicen los españoles vamos a por ellos entonces vemos aquí ¿cómo reportamos un book? bueno ¿qué es un book? un book no necesariamente tiene que ser un crash del sistema cualquier comportamiento no deseado que se observe en el software puede ser clasificado como un book así como Iván el mantenedor puede revisar ese reporte de book y bueno decidir cuál es el mejor curso de acción en nuestro caso por ejemplo alguna forma de la que podemos también nosotros contribuir es revisando los books y aportando alguna información acerca de ellos por ejemplo ya lo decía Iván revisando si algún alguna funcionalidad que se añadió no funciona como se espera etcétera nosotros podemos poner ahí un comentario de lo que está sucediendo cualquiera 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 que utilice la distribución nuestra de Fedora puede hacer esto no solamente la gente como Iván que que desarrolla el software o que lo mantiene entonces tenemos una terminología pequeña condensada básicamente el bug es cualquier comportamiento del software que aparece inesperadamente y o no es deseado o realmente no se esperaba que sucediera nuestro bug tracker es el buxila en buxila punto redhead punto com ahí ustedes pueden crearse una cuenta es totalmente gratuito y solamente si ustedes quieren la capacidad de editar estos buxilas tienen que pedir unirse al grupo de buxila dentro de del FAS de Fedora como lo vimos hace ratito con Iván y con Iván Beto vale entonces por paquete entendemos cada pieza de software que está disponible en el sistema operativo igual así como nos lo decía Iván y bueno mantenedores el cuerpo de voluntarios que dan mantenimiento a todos estos paquetes el aseguramiento de calidad es dado por QA y tenemos nosotros una aplicación de QA que se llama Body que curiosamente cuando estaba haciendo este esta presentación estaba abajo vamos a ver si ya funciona aquí está esas son las actualizaciones que hay y ahí pueden ver cuántas actualizaciones están siendo ahorita probadas cuántas actualizaciones de seguridad cuántas actualizaciones críticas y en total cuántas actualizaciones se están probando y cuántas y quiénes lo quiénes lo está haciendo ¿no? entonces regresamos a esto entonces ¿cómo reportamos un bug? bueno antes de hacer esto directamente nosotros debemos de inspeccionar si la última versión del paquete que nosotros estamos reportando tiene el mismo comportamiento o incluso si ya está clasificado podemos entrar a esta dirección de bugs.fedoraproy.org y buscar ahí el paquete y muy probablemente alguien ya lo reportó y ya nosotros podemos observar cuál es el comportamiento de este de este bug vale entonces lo que sigue ¿cómo iniciamos? como les decía hace un momento primeramente creamos una cuenta en Buxila ingresamos nosotros a Buxila .recad.com y ahí nosotros nos creamos nuestra cuenta entramos nosotros a Buxila y aquí pueden ver que yo ya tengo mi cuenta vale entonces una vez que nosotros ya creamos nuestra cuenta podríamos por ejemplo empezar a buscar algunas algunos bugs que existen por ejemplo aquí vamos a decirle que nos busque todo lo que esté abierto de Fedora y que sea digamos así ¿no? bueno lo que pasa es que también hay mucha documentación digamos que Fedora los contenedores el Apple y nada más ¿no? para que no sea muy grande la lista podemos guardar esta esta búsqueda o incluso recordarla como nuestra nuestra opción por default le damos aquí search y veamos 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 cuántos bugs nos encuentra y aquí podemos ver todos los bugs que se han creado de hecho miren aquí esto es de la semana pasada y en algunos casos como bien lo decía Iván aquí podemos ver que algunos paquetes nuevos ya están disponibles que era parte del procedimiento que él decía si tú creas una nueva versión creas un bugzilla y pones disponible el paquete este paquete está como en un estatus de nuevo ahorita vamos a ver poco a poco cada uno de los estatus perdón para para que sepan qué significa todo esto no entonces son nuevos y bueno aquí podemos ver miren por ejemplo aquí tenemos algunos aquí tenemos una solicitud de un enhancement y algunas nuevas eh características y se rechazaron ver mejor después de compartirlo mediante 5 con algunas otras tareas y nosotros esta es una solicitud agregar un cambio de correr del administrador para algunos problemas vale entonces estamos aquí bueno y de ahí eh tenemos que nosotros que clasificar el bug qué tipo de de comportamiento es el que estamos viendo es algo que no está sucediendo como como corresponde es algo que eh sucede de repente etcétera para eso también tenemos eh otra aplicación que igual que la anterior ayer estaba caída vamos a ver si funciona mmm no sigue igual que ayer Beto pero bueno perdón entonces continuemos básicamente cuando ustedes le dan en esta crear un nuevo bug les va a preguntar eh en dónde lo creamos es Fedora o es Apple dependiendo del canal que nosotros veamos que está nuestro paquete podemos ahí crearlo en los diferentes canales que existen también por la diferente arquitectura etcétera entonces una vez que eh le dimos crear uno nuevo aquí nos aparece esta ventana que por eso hice la captura porque eh el sitio está caído entonces aquí vemos ¿no? producto Fedora componente en este caso es el genome software y aquí necesitamos eh darle alguna descripción de lo que está sucediendo en el componente la versión severidad qué tipo de hardware es qué versión de sistema operativo cuál es la descripción del problema etcétera ¿no? cómo y esto es eh básicamente esto es lo fundamental de cuando nosotros estamos reportando un bug ¿cómo podemos reproducir este comportamiento? si un comportamiento no es reproducible entonces no se puede eh clasificar como un bug necesitamos poder eh reproducirlo para que tengamos plena conciencia de que de que se trata de un de un bug y bueno aquí podemos también agregar algunos attachments y si está relacionado con algún otro bug o con algún otro sistema por ejemplo si nosotros observamos ese comportamiento eh tal vez en un paquete de Ubuntu y ellos lo lo reportaron en en su plataforma de de books bueno también podemos ahí este agregarlo etcétera ¿no? y bueno entonces como les decía básicamente eh la situación principal de nosotros poder clasificar un comportamiento como un bug es ¿cómo poderlo reproducir? ¿con qué frecuencia se observa? el comportamiento se observa cada vez que cierta condición se cumple o a veces a veces ocurre pero no siempre o solamente lo observamos alguna vez ¿no? entonces vamos a ver un ejemplo práctico en este sentido para que veamos de lo que se de lo que estamos platicando entonces por ejemplo nosotros aquí tenemos un bug déjenme pasar a la a la ventana eh es el bug eh dieciocho ochenta y cuatro nueve veinte dice que eh Fedora treinta y tres no se puede loguear dentro de cento seis utilizando una llave vamos a ver aquí directamente cómo es aquí ya lo tengo abierto y dice eh este es el número de bug no puedo hacer ese sh dentro de eh no sé un poquito más grande entonces dice ¿cuál es la descripción del problema? si tienes un servidor cento seis y lo configuras para utilizar llaves de ssh no puedes hacerte el login desde el ssh cliente open ssh cliente de Fedora treinta y tres incluso si está configurado como eh permitir la autenticación por password eh va a fallar y bueno dice que eh sucederá el login bueno si está habilitada la autenticación por password si le metes el password pues si te vas a conectar pero si el servidor no permite otro método de autenticación va a fallar y va a fallar ¿vale? entonces ¿qué tenemos aquí? eh dos equipos uno Fedora treinta y tres y un CentOS seis punto diez con esta versión de el cliente de ssh ¿no? entonces vamos a verlo déjenme cerrar esto aquí entonces yo tengo aquí eh dos servidorcitos un CentOS seis vamos a ver la versión seis diez y me dice el bug que una versión de cliente de open ssh ocho cuatro p uno y uno entonces si le doy un RPM aquí vemos que seis cinco ah no perdón es el treinta y tres este es que cinco tres p uno ciento veinticuatro eh clientes aquí está cinco tres p uno ciento veinticuatro de CentOS seis y en el Fedora treinta y tres ahí tenemos que este es Fedora treinta y tres y buscamos el ahora sí ocho cuatro de uno y uno Fedora treinta y tres entonces dice ¿cómo lo puedo reproducir? intenta hacer login con las llaves eh y veamos primero si permite la autenticación por pascua entonces para esto tenemos que editar el ssh de config y aquí buscamos la autenticación aquí está aquí vemos que no permite la autenticación por pascua ¿Vale? entonces si yo me quiero conectar a ese servidor vamos a ver que tengo aquí SIP según yo sí aquí está la doscientos dos entonces si yo me quiero conectar me dice que no entonces vamos a modificarle esta situación para que me permita acceder con la contraseña ahí está no sé por qué me está poniendo un video extraño entonces nos cambia ya, listo siempre bueno, entonces vamos a reiniciar el SSH y vamos a ver si me permite entrar ah, ya sé por qué sí, sí es que aquí estoy en la consola bueno maldito Morphe que no dejes de hacer bien las demostraciones, pero bueno entonces falla, ¿no? entonces dice que al cargar la llave falla ¿qué es lo que esperabas? pues esperaba el prompt de bash y dice si tú ejecutas un SSH menos B al server dice que no hay alguna firma de algoritmos compatibles de bugs entonces no mutuo la signatura algoritmo entonces vamos a hacer lo mismo menos B aquí está entonces lo que quiero mostrarles aquí es que justamente este 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 buxila nos dice cómo duplicar el comportamiento para que nosotros podamos estudiarlo y bueno podamos en su caso tratar de entenderlo y poder solucionarlo aquí lo que lo que nos dice el el mantenedores sabes que Fedora 33 removió SHA 1 pero ciertamente no está en los release notes no lo menciona todavía entonces necesitamos arreglarlo este es un simple walk around de autenticación eh pero voy a mantener abierto este bug hasta asegurarnos que en las notas esté solucionado o sea básicamente como muchas veces lo decimos es un error esperado por incompatibilidad de de las llaves entonces pues aquí vemos que realmente lo que hablamos de cómo reproducir ese comportamiento se da ¿no? este es el ejemplo más más sencillo que que puede encontrar donde veamos que cómo se puede duplicar o cómo se puede reproducir comportamiento para nosotros poder estudiarlo y es es algo interesante en donde nosotros podemos estar viendo por ejemplo como una contribución al proyecto pueden ustedes buscar hay miles de bugs pueden ustedes buscarlos reproducirlos e incluso si no los pueden reproducir pueden ustedes reportarlo ¿sabes qué? hice todos los pasos que tú me diste y yo no yo no veo ese comportamiento ¿no? eso también puede ser una nota ¿vale? no sé si hasta aquí hay alguna duda o me sigo de corrido dígame por ahí ¿no? en el chat tan tan tarán pues creo que están así que tú digas duda comentarios que están siendo contestados por los voluntarios entonces parece que no perverso entonces seguimos el ese sería el primer paso poder hacer que se duplique la el comportamiento el segundo paso es darle el seguimiento darle el seguimiento de de ese reporte de falla de ese reporte de comportamiento para poder después realizar el paso tres hacer la prueba de actualizaciones digamos que el el mantenedor ya nos dio el mensaje entonces a lo mejor nos dice ¿sabes qué? el workaround que necesitamos nosotros aplicar es este y entonces ya nos da una serie de pasos y nosotros podemos seguirlos para ver si el comportamiento realmente se se quita haciendo el workaround que nos da o o qué es lo que sucede con esto para eso es importante saber o conocer cuáles los diferentes estatus que existen en el en el en el bookzilla cuando nosotros tenemos un nuevo bug el primer estatus que vamos a tener y como ustedes lo pueden ver la mayoría de ellos está como nuevo ¿vale? es lo que nosotros digamos el el camino del bug ¿no? o sea puede tener diferentes y por diferentes senderos dependiendo de lo que suceda por ejemplo tenemos un un nuevo y el bug está revisado por la gente que los que los clasifica o el mantenedor y de ahí puede pasar que necesite más información y a lo mejor eso es lo que pasa en la mayoría de los de los bugs en una yo puedo decir más de un cincuenta por ciento de ellos que muchas veces el mantenedor nos pide más información oye sabes que siento que algo me hace falta porque no pude reproducir tu bug o necesito que hagas esta prueba para para tener un poco de más claridad de lo que sucede con este bug y muchas veces lo que sucede es que pasa mucho tiempo en este en este estatus de need info y entonces los bugs se cierran se pueden cerrar ya sea como duplicado porque alguien ya más lo reportó o que no se puede solucionar justamente porque no hay información de una de una versión de o que va a ser un one fix no se puede arreglar así va a suceder va a ser un error esperado en eso es lo que en lo que se va a convertir o se puede convertir en una erra también básicamente eso sería como que el mejor camino que se convirtiera en una en una corrección sale entonces una vez que todo ya sea que se puede clasificar o que se integra la información que se solicita por el mantenedor entonces ya se clasifica opcionalmente se puede se puede poner poner un estatus de en desarrollo porque alguien empieza a trabajar en un fix y a lo mejor es un hot fix como le llamamos un fix que se necesita rápidamente y que no puede esperarse a una situación de estar dentro de un paquete de actualizaciones más grande o de un nuevo release podemos tener ahí un hot fix y entonces nosotros veríamos el estatus de en desarrollo con o puede ser que ese fix está dentro de un cbs de un informe de vulnerabilidad y bueno que pueda ser ahí modificado una vez que el estatus es modificado en cuanto a que se refiere que el paquete ya ya se hizo el desarrollo pertinente y todo esto pasa a ser modificado y entonces se submite a body que es el el repositorio de pruebas para que se puedan se pueda descargar y se puedan hacer las pruebas pertinentes que era lo que lo que decía Iván cuando nosotros ya pusimos el paquete nuevo o el release nuevo y perdón Vuxilla nos lo pone como modificado necesitamos el apoyo de alguien más para que pase de la fase de en este estatus de modificado es un estatus transicional muy rápido nosotros ponemos como modificado y automáticamente una vez que se subió al depositorio cambia en el estatus de en Cuba en donde ya se hacen las pruebas pertinentes y todo esto aquí no lo menciona pero aquí también puede regresar a seguir en desarrollo en una línea recta aquí completamente para que a lo mejor faltan algunas cosas o algo no funcionó etc y una vez que ya tiene el visto bueno de la prueba de calidad vas a estar verificado y entonces si body automáticamente lo empuja para el repositorio de los updates y una vez que esto sucede igual se cierra y ese sería el ciclo completo del bug lo cual tenemos nosotros que tener conocimiento de que estatus se encuentra para poder dar el mantenimiento el seguimiento perdón correcto y que bueno el paquete pueda el bug pueda ser solucionado en el menor tiempo posible aunque obviamente pues siempre siempre tarda un ratito entonces si a ustedes les interesa saber un poco más de cómo de cómo dar el seguimiento a estos bugs tenemos aquí algunas referencias algunas lecturas adicionales de cómo hacerlo y por último aquí están que esto es parte de la documentación de proyecto esa es la documentación oficial de cómo de cómo hacer esta parte de de reportar el bug que es básicamente lo que lo que les comentaba y eso es porque pues nosotros apoyamos en esta en esta parte vale no sé si tengan alguna alguna duda alguna pregunta veamos nos están preguntando Isaac García si hay estadísticas de bugs reportados contra resueltos si las hay pero eso lo ve directamente el equipo de buxila nosotros lo que podemos ver esa parte genera genera buxila no sé si existen pero si existen no si de que existen existen pero en el plano general nosotros no lo podemos lo que tenemos son estas una vez que ya entran aquí en body o sea que pasaron de buxila a las que ya se están trabajando las que están haciendo las pruebas aquí podemos ver cuántas hay pero cuántas buxilas tenemos déjame ver ya ya con eso alex era ver en qué sitio podían checar eso ya ahorita comentó esa que ya ahí él le busca está bien yo me iba a extender pero está bien me quieren escuchar este alguna otra duda pregunta creo que no en el chat ya este se ha resuelto todo ya nada más saludos y agradecimientos y despedidas parece que tenemos ok bueno pues como siempre que que nos presentamos compartimos si ustedes quieren pertenecer a esta comunidad obviamente nosotros los esperamos con los brazos abiertos los pueden encontrar en twitter como fedora méxico en el telegram de igual manera como fedora méxico tenemos un repositorio donde vemos donde tenemos todo el material de las de las pláticas que se han se han se han ido dando déjame buscar álex solamente como parte del cierre de la parte de los box así como la parte de todas las contribuciones que se pueden hacer al proyecto fedora traducciones gráfico promoción uso llenado de box o revisión recreación de box y todo esto no se les olvide que esto es como también se trabaja comúnmente en las empresas de alguna u otra manera hay un sistema de captura de box digo una empresa profesional obviamente y tiene que haber alguien generalmente es el desarrollador o el empaquetador el encargado de arreglar los box o de encontrar un workaround entonces esta experiencia muchos que son estudiantes mucha raza que ahorita no tiene jale por el covid o lo que sea esta experiencia que pueden obtener trabajando en un proyecto como fedora como voluntarios básicamente porque tanto Alex como yo no nos pagan por trabajar en cosas de fedora a mí tampoco sí o sea somos voluntarios esto te puede servir en tu currículum como experiencia profesional a la hora de que andes buscando jale y no nada más en papel te va a servir a ti como computólogo pues y la relación que vas a obtener con la demás gente que hay mucha gente que sabe mucho más que nosotros y aprendemos de ellos este es muy enriquecedora entonces no nada más es vénganse aquí con fedora ustedes pueden obtener algo a cambio una experiencia profesional profesional o sea aquí no estamos jugando o sea hay raza que le dice hay tu juguetito de fedora el que le diga fedora juguetito es un pendejo que no sabe cómo están integrados los sistemas operativos este y no sabe la profesionalización que hay detrás de todo de todo el desarrollo de esta distribución y lo profesional y lo profesional que te puedes convertir tú al participar en la en el proyecto nada más quería agregar ahí eso sí la verdad es que sí es aparte de que es enriquecedor para el alma como se dice también profesionalmente te deja mucho 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 sobre todo si te dedicas a esta parte de las tecnologías de la información o de los sistemas el relacionamiento aquí es yo creo que la base fundamental y encuentras personas que tienen un conocimiento increíble de cómo funcionan todas las cosas para los que nos gusta mucho todo esto es eso es impresionante puedes encontrar a gente que ha escrito muchas cosas para para muchos proyectos muy importantes y hablar con ellos de como se dice de pir a pir es bastante interesante bueno entonces ya para cerrar no podemos dejar de mencionar que somos una comunidad muy activa como bien se les decía Beto tenemos nuestra próxima reunión la siguiente semana es un vamos a tener una mini release party de la de Fedora 33 que sale la próxima semana en los primeros días de la semana me parece que sale el martes nosotros vamos a tener nuestra reunión el jueves y vamos a tener una plática muy interesante del pastor donde déjenme mostrarles lo que vamos a ver vamos a hablar de la del cambio del file system ya no vamos a utilizar XT4 en Federal 33 sino el famosísimo Buter el Buter Fest entonces el pastor nos va a enseñar como utilizarlo entonces por ahí sigan el Twitter o en el grupo de Telegram ahí les estaremos diciendo exactamente la fecha y el horario muchas gracias al apoyo de Software Guru para toda esta relación de eventos y sobre todo gracias Pedro por la invitación a poder compartir todo esto ante en este muy buen congreso que se hace ustedes por siempre estar presentes y apoyando y bueno pues muchas gracias a todos y como siempre me dicen en este tipo de eventos pues la gente de del equipo del Team of Topic siempre quiere sus saludos sonideros entonces muchos saludos muchachos echenle muchas ganas y nos estamos viendo por en el Telegram cuídense mucho muchas gracias 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 todos y buenas noches vamos a parar la grabación